¡Eso! ¡Los Jueves! ¡Bienvenidos todos! Y se abren las puertas de este taller. ¡Maravilloso! ¡Hola, Adri! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Ah, bueno, pero qué belleza, Adri! ¡A ver! ¡Eso! ¡Corte y confección! ¡Son todos recibidos! ¡Corte y confección! ¿Cómo están ahí? ¡Nos vamos a divertir hoy el programa! ¡Van a leer! ¡Cero! ¡Hoy mejor todavía! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vas a hacer! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Eso! ¡Corte y confección! ¡Corte y confección! ¡Son todos recibidos! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo les va? Bueno, este aplauso es para ustedes, los que están mirando corte y confección desde el primer día que nos siguen y que tenemos un público fiel y amoroso. Así que llegamos al jueves. ¡Mirá qué rápido pasó la semana! Ayer los participantes tuvieron que confeccionar diseños de las figuras más importantes de la música. Además... Karina Jeline, qué lío que se armó... No se calla nada, chicos, Karina. Yo ya miré el cantando a ver si decía algo, pero como estaban en el tema de que se iba uno... Claro, la sentencia, el duelo... Entonces dije, no, por ahí no es el momento. Digo, algo tiene que decir, lo dijo. ¿Sabes que sí? Le responde a Fabricio y a Juan Sartor. Uy, uy, uy. Pero esto, ¿sabés? No va a terminar más, porque ella le responde, él le va a responder el otro... Esto es así. Y se someten al desafío de la moda según los años. Qué lindo, ¿no? Hermoso, sí. Muy lindo. Bueno, vamos con Fabricio y Juan Sartor, por favor. Vengan, chicos. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Hola! El duelo, amigo. Sí. Ay, Fabricio. Vos sabés que te quiero tanto, igual que Juan. Que Juan, de que está rubio, es malo. Y que las rubias nos divertimos más, ¿o no? Sin duda, sin duda. Bueno, ¿cómo están? ¿Tuvieron repercusiones de lo que se habló ayer? Contame, ¿qué recibieron? Toda buena onda de la gente, que por suerte tipo se puso de nuestro lado, porque obviamente se pone del lado de la persona que padece en este caso. Así que la gente... Beso a toda la gente que siempre nos hace el aguante desde el año pasado. Siempre está con nosotros. Y sí, es que era... Tampoco hay mucho que debatir, me parece. Contamos lo que pasó y así fue. ¿Sabés qué es lo triste de todo esto igual? Que se hable tanto de algo que no usó y no de algo que haya usado. Porque si yo hubiese usado esto, hubiese sido mucho mejor todo, ¿entendés? Sin dudas. Yo tengo unas ganas de llevarme eso a mi casa. Pero sí, de vení mañana a ti de mucamita. Vamos a ver qué les contestó la señora Karina Jelinek. Mirá. A ver. Hicimos con Juan un vestuario para Karina Jelinek, que va a cantar hoy en el Cantando esta noche. ¿Y qué pasó con tu vestuario? ¿Por qué? Que Lana me ayudó. Lana. Al principio me hizo un vestuario Juan y Alegra, pero no me entró la pollera. ¿Y los chicos de corte y confección? Comí demasiado el fin de semana y no me entró. ¿Se habrá comido un puchero entero que se comió para acordar de un día para el otro? Karina me contacta para que él le haga el vestuario para todas las galas del Cantando, hasta donde dure el tiempo que esté. Yo llegué a hacerle dos vestidos que no le gustaron, que está todo bien, te puede gustar, no te puede gustar, entendible. Entonces le propongo de ir con alguien directamente a la casa, que ella tiene una máquina de coser, para poder hacer todo en ese momento. Bueno, listo final, llegamos a la casa, se extendió mucho. Estuvimos esperándola literalmente casi dos horas, que salga de su habitación. Y para ustedes fue una sorpresa cuando en el Cantando no ven que tiene el modelo de ustedes, porque ella le dijo que sí que se lo iba a poner o no les dijo nada. Yo me imaginé igual. En su momento me tomaron las medidas, le di una pollera, le dije quiero este top y no resultó, la máquina de coser no andaba, que tampoco era, no sabía yo. Lo que me pareció raro que vayan a hablar y que armen un programa de eso y bueno, se lo dejo a su criterio porque no es mi estilo. Yo no puedo tener la panza apretada cuando voy a cantar. Tengo los mensajes, tengo los mensajes, que para no hacer lío y todo eso y no seguir con eso, no lo publiqué. Y esos me cargaban que yo comí un puchero. Pero lo que suena raro es que ellos a vos te han tomado las medidas, estaba hecho justamente a medida para que te quede perfecto. Claro, sí, pero bueno. ¿No pasó eso? No, no pasó. ¿A vos te gustó el vestido? Con sinceridad, ¿te gustó? De hecho la tela, la tela carísima la puso mi amiga Flor. De hecho llegan a mi casa, ¿qué querés tomar? Voy bajo yo, descalza, con bata, o sea, no es mi estilo. O sea, vos hablás de un clima amigable, de mucha buena onda, de compañerismo, pero Fabricio decía que no, que casi ustedes ni hablaron, que hubo poca comunicación. Bueno, es que yo por empezar no contraté a Fabricio para que me haga un vestido, o sea, yo contraté a Juan. No sabía que iba a venir con Alegra, que de hecho me cayó súper bien Alegra. Me sorprende que diga todas estas cosas. Yo nunca la maltraté ni nada. ¿No contratarías a Alegra, por ejemplo, sin Juan? Sí, o sea, ¿por qué no? Pero no me gustó la actitud y si le pareció algo mal, le pido disculpas. ¿El vestido original está en tu casa? ¿Te lo quedaste, lo guardaste, lo tiraste? ¿Qué hiciste? La actitud es de tu amiga, pero el vestido quedó armado. No me entra, te estoy diciendo. ¿Y qué vas a hacer con el vestido? Lo voy a sortear en las redes sociales. Dios mío, qué fuerte el final cuando le agarra el micrófono a Martín y le dice, no me entra, te estoy diciendo. Fuerte esa parte. Pero eso ya es problema de ella, entonces, si se comió de más en el fin de semana, que fue el momento que se lo hicimos, eso ya es problema de ella. Bueno, ustedes escucharon su devolución, díganme qué es para ustedes cierto y qué es para ustedes no cierto. Juan. Yo, si ella dice que tiene los mensajes y que los puede mostrar, yo voy a esperar a que ella los muestre y después muestro los míos. No tengo drama, yo también tengo todo. Yo con la que por ahí tenía un diálogo más fluido era con Flor, que estaba ahí adentro. Y ella misma sabe, o sea, está en las conversaciones, está todo. Está todo bien. Lo de las telas es verdad. Lo de la tela es de ella, pero porque nos dieron, o sea, nosotros llevamos un montón de telas. Le dieron máquina, la máquina no funcionaba. Nos mandó un jugo de sobrecito sintético, que yo no tomo eso, tomo agua. Así que bueno, ahí quedó el juguito de mandarina sintética, que debe tomar ella, esa no sé. Y después de que bajó a hablar con nosotros, eso bajó ya al final, sí, bajó descalza, en bata, con una copa de vino, después de hacer su masaje, que fue lo que a mí me dijo que estaba haciendo un masaje. Siete y media de la tarde. Es más, le dijo, me hago un masaje, me doy una ducha, abro un vinito y bajo. Hizo todo eso y después bajó. Igual está todo bien. Y se va a sortear el vestido en las redes, que nos pague la confección y después haga lo que quiera con el vestido. No, que nos etiqueten a todos. No, no, que nos pague la confección, a mí no me interesa la publicidad porque ya está, o sea, que nos pague la confección, entonces. ¿Y cuánto vale? Un montón. Carísimo. Carísimo. Con lo que está el dólar encima. Carísimo. Y si la tela es de ella, pero toda la mano de obra es nuestra. Bueno, yo igual la sentí como que de alguna forma ella no quería entrar en polé, digo lo que yo vi del otro lado, como que dijo, bueno, sí, yo puedo, pero lo que dijeron. O sea, ella tiene una forma de ser muy dulce, no es una persona, no se la ve agresiva, pero por ahí la forma que tiene de hacer las cosas, en el caso de ustedes, no fue justa. ¿Pidió disculpas? ¿Ustedes aceptan esas disculpas? Sí, por supuesto, yo las acepto las disculpas, pero de todas maneras, que no nos trate de mentirosos, eso es lo que me molesta a mí. Yo te disculpo que hayas tardado un montón, pero decir las cosas como son, chicos, sí, tienen razón, yo me equivoqué, los dejé plantados, los dejé colgados, los dejé esperando y encima los molesté para algo que ni siquiera usé, porque a Juan también le hizo llevar otros vestidos. ¿Qué consejo, no consejo, qué consejo le darías a Karina si por ahí se mueve de esta forma también con otro diseñador? Yo no puedo darle ningún consejo a nadie sobre estas cosas. Como persona, de persona a persona. Como persona, mi consejo sería para cualquier persona que sería valorar el tiempo de las demás personas y valorar el trabajo de los demás, pero sobre todo el tiempo, porque yo podría haber estado esa tarde, no sé, tomando mates en mi terraza y no, tuve que ir en un auto hasta la casa de ella a las apuradas, ¿entendés? Porque, obviamente, es la mejor, yo no la contraté a Alegra, no, pero yo fui porque él me llevó el detest, yo fui a dar una mano a mi amigo. Es el registro de un otro, si otra persona está yendo a tu casa, todo, más allá de que tengas el masaje, de última, si estás en tu casa haciéndote un masaje, baja un toque, recibinos, es tomarte las medidas, dos minutos, decidimos el género y arrancamos. ¿Era mucho más simple que hacer todo este show? Claro que sí. Queremos aclarar, porque también pasa que, viste estas cosas que van y vienen, ¿no? Cuando hay un problema así, la gente que está fuera y mira, si alguna persona conocida del medio quiere llamarte Juan, llamarte Fabri y decirte, quiero que me hagas tal cosa, qué sé yo, que no tengan miedo, que ustedes son personas de bien, que son de laburo. Y no volvamos a la casa de nadie igual, o sea, que venga la misma, o sea, yo tomo cita, no voy a ningún lugar. No, pero igual, a lo que va, igual para André, a todo esto, esto salió a colación de que ella fue primero la que dijo que nosotros estábamos mintiendo, por eso también lo dijimos, o sea, no, no fue así, ya está, el vestuario no me entró. No, ¿qué no te entró, querida? Sí, te entraba perfectamente. Es más, el vestuario está acá, en un maniquí queda perfecto, se lo puso Caterina y le queda perfecto porque son las mismas medidas, ni siquiera es que es un vestuario distinto. O sea, son otras telas, obvio, porque la otra tela era de ella, esta es una tela que nos dio acá la producción divina, que es similar. Pero, a ver, el vestuario no es que no le entra, es un elástico lo que tiene, tampoco es que, dale, ¿cuánto puede haber engordado de un día para el otro? Y de última, si no te entra, era un sábado a la noche donde nosotros terminamos, había un día y medio todavía para poder modificarlo. Se podía probar, sí, se podía probar, claro, claro. No me digas el domingo a la noche, a última hora no me entró. Bueno, hay gente que por ahí no le gusta y no sabe cómo decirlo. No, y para cerrar esto que me dices recién, que nos llamen, que si nos quieren llamar, obvio, nosotros hacemos, yo laburo hace un montón de esto, vos sabés, André, el hecho de los vestuarios hace un montón de personas. A mí lo, yo pueden, no sé, llamen a personas que han hecho vestuarios para obras de teatro y demás y pregunten. Yo sé por otras personas, por otros diseñadores, de hecho diseñadores que han estado acá en este mismo estudio, de que no les devuelven los vestidos, se los devuelven manchados, se los queda, se olvida que los tiene. Entonces, no es solamente con nosotros, pasó con otras personas. Tanto Fabricio como Juan, Juan todavía me falta ponerme algo de él, que me encanta su ropa y su marca y todo, pero Fabricio me hizo, sabe perfectamente lo que quiere, en este caso la clienta, lo que quiere una celebridad, que le queda bien y que le queda mal. Lo tienen clarísimo, o sea, eso doy fe, porque ustedes han salido de un programa donde se los vio trabajar desde la noche, se quedaban a dormir prácticamente, porque recordemos que eran muchas horas de grabación y hemos estado, y ustedes cocían a full, lo cual siempre lo reconocen a favor porque les quedó como un training. Por eso yo también, o sea, busqué esta posibilidad de decir, bueno, Fabricio, vamos juntos, que lo hacemos muy rápido en una tarde, ¿entendés? Exacto. Y para terminar, o sea, yo por lo que vengo acá también y hablo del tema, es porque quiero cuidar mucho mi trabajo, que es para mí lo más importante y es lo que más quiero, ¿entendés? ¿Sabés las veces que pedí por vos, Juan Sartora, en cámara? ¿Cuándo viene, Juan? ¿Cuándo viene, Juan? Te extrañaba un montón. Tenía que cambiarse el look para venir. Claro. Así es. Ahora va a salvar, porque Fabricio va a salvar y Juan reemplaza a Leonela, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque Leonela tiene una pequeña en disposición, no es nada grave por suerte, pero bueno, va a haber que reemplazarla porque ustedes saben que el jurado tiene que evaluar de todas maneras. Perfecto. Así que qué responsabilidad, ¿no, Juan? Demasiado, imagínate, volver así con todo. Con todo. Y ya empezamos con vos, entonces. ¿Ahora? Bueno, a ver, vamos. Bueno, me voy para allá, me voy con el bar, que los chicos me deben extrañar un montón. Estamos en vivo. Venga, Fabricio. Ahí está. Juan se fue, me encanta porque son como chicos muy obedientes con vos, Gaby. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Cómo los tenés? ¿Cómo los tenés? Los miran con miedo, Gaby. Cortitos, cortitos. ¡No, por eso! ¡No, por eso! Porque los retás, los retás mucho, Gaby, vos. Sí, sí. Mirá qué bravo. Mentira, es buenísimo, Gaby. Esto, todo esto es un personaje que no se lo crean porque es más bueno que el haces. Bueno, adelante nuestro jurado, Matilda, Vero y Santiago. Hola, chicos. ¿Buenas tardes? No, 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 no. Vamos a hablar de la moda según los años y hacen honor. ¿Cómo los hacen homenajes? ¿Hacen homenajes? ¿Vos estás de los 60? Finales de los 60 por Adrián Brown. ¿Vos, Vero, hermosa? 60 por José, el ex participante. ¡Eso! Sí, pero no digas nada que tenemos sorpresa. No digas nada. Tenemos sorpresa. El papá de Artemis en 1974. Mirá vos. A verlo. Mirá, vos sabés que yo de esa época me acuerdo perfectamente porque mi papá se vestía así. Me encanta que tengas la nostalgia, que te vas a acordar algo. Mi papá se vestía así y es alucinante tu look de hoy. Me encanta, me encanta que lo haces. Muy bueno. Me encanta tenerte, Santiago. Me parece que tenés una locura que aporta absolutamente. Bueno, adelante. Ay, no sé qué voy a ver ahora. Copacabana. No, no, no. Agarrate, André. Preparate, André. Me muero. Adelante, Flor de la V y Flavio Mendoza. Hola. Hola. No, no, no. Qué pareja. ¿Cómo va? No, no, se vino hoy. Copacabana. Copacabana. Dios, a Flor. El pelo. Flor ese pelo. Marcelo Jai. Gracias, Marci. Qué hermoso. Escúchame. Flavio, miren lo que es. Por favor. Viste, era por épocas. Entonces, torturó a todo el mundo. Años 20. Nos vinimos todos. Carlos Verali. Y Winsor, que me hizo este chadeco divino. Y también la llamé a Vero. Le digo, ¿te parece que vaya así? Así que, bueno. Y aparte, no me pregunte hoy. Sí, nos parece bárbaro. Aproveché y dije, no me pregunte. Es alucinante. Porque a mí me ha pasado siempre con Vero, especialmente. Que yo la miro y digo, ¿yo estoy en una filmación? ¿O estoy en un programa entero? Porque, viste, que de golpe es como un personaje que aparece Vero. Tiene como ese aura místico de algo. Halo, halo. ¿No? Ese halo. Y entonces, de golpe, ahora me pasa con Flavio en este momento. Y este, con Santi y con Flor, por supuesto. Bueno, Matilda siempre se vistió. Matilda, vos siempre. Es la más seria, Matilda. Es la más recatada. Sí, por lo menos ha sido jefa de taller. Viciéndose. ¿Eh? Viciéndose. No sé, yo en la parte íntima de Matilda no quiero ahondar. Porque la he visto un montón. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos con la moda de los años 20, que es lo que tienen que trabajar los participantes. Sí. De los 50. Mirá que la tiene muy clara Matilda, el tema de las décadas. De los 60, de los 70, de los 80. ¿Ok? Bueno. Estoy muy emocionada. 70, genial. Vamos a ver qué hicieron los participantes, ¿les parece? ¿Cómo no? Vos venimos en esta última instancia. ¿Vamos a ajustar? Sí. Ayer se deprimieron un poco. Sí, ayer estaban en los medios volados con lo que hacían. Hay cosas que gustan más que otras, pero justo este desafío es décadas. Es que ya a esta altura tienen que empezar, viste, a soltarse, porque queda nada. Entonces, es el momento que tenemos que ver lo mejor de ellos. Sí, queda nada. Pregunto, quiero hacer una pregunta. En décadas, es importante el género también que se usa, ¿no? El ejemplo, Matilda, miren, 70. Preguntas para otro momento. ¡Adelante, Matías! ¡Hola, Mati! Buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, Mati. ¿A dónde? ¿Acá o acá? ¿Dónde quieras, mi amor? Bueno, acá. Elegí, vos ya tenés acá derecho de piso. No te va a retar, Gaby. Yo te defiendo cualquier cosa. Moda de los años 20. Estamos viendo las imágenes. ¿Por qué? Porque es la liberación de la mujer. Claro, sí, sí, sí. La moda cambia en formas y estructuras. Sofisticación exagerada. Se busca una figura de talle bajo, sin marcar caderas, ni busto. Los largos de las faldas se van acortando desde el tobillo a la rodilla. ¡Qué lindo, eh! El gran Gatsby estamos viendo, ¿eh? ¡Claro! Películón, se los recomiendo. Leonardo DiCaprio. ¡Chapó, Leonardo! ¡Sí! Miren las actrices, ahí estamos viendo. Las chicas de cables. Claro, sí, sí. Ahí está DiCaprio. Muy lindo. El trabajo que siempre hace la producción. Los que editan. Los que laburan buscando estas imágenes. Sí. Muy bien. ¡Me encantó! Vamos a ver qué habrá hecho el señor Matías. Y lo va a decir ella, su modelo. Jasmine, años 20. ¡Adelante! Y a ver, a ver, a ver, a ver. Comienza el desfile. Y es la moda según pasan los años. Los 20 con ella, con Jasmine. Y en casa, mira este diseño de Matías. ¡Qué bueno, Jazz! ¡Qué bueno! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien, Jasmine! ¡Muy bien! ¡Bienvenida, Jazz! ¡Bienvenida, Jazz! ¡Bienvenida, Jazz! ¡Bienvenida, Jazz! Perdón, acá hay un ensayo. Acá hay un ensayo y un laburo atrás. Porque la vi a Euge recién. A la coach, la flía. Ah, claro. No, se nave. 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 No, no, se nave. Así de los cortes al bies. Y de la silueta como holgada que no marque el cuerpo. ¿Y el maquillaje? Y el maquillaje se lo hizo ella. ¡Wow! Y la pasada recién le salió a ella así de adentro. Espectacular. Un aplauso para allá. Toda la mañana tratando de taparme las cejas. ¡Qué lindo! Está bueno porque tenés la parte económica de taparme las cejas y tenés la parte más elaborada, ¿no? La económica, no sé, cuando hacíamos teatro nosotros en los sótanos, era jabón. Jabón. Jabón blanco. Claro, intenté todo. Jabón blanco, después salí corriendo a comprar un pegamento. Ahora sí, ahora sí hay un pegamento. Pero vos sos más joven, más moderna. Claro, por supuesto, siempre eterna. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro jurado, Matilda Blanco. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Bien. Bueno, yo no tanto. Uy, uy, uy. A ver, el Charleston, ¿a qué les hace acordar? Los años locos, Cotton Club, Las Perlas, el Charleston, ¿eh? Divertidos, esos lugares maravillosos, falta esplendor. Le falta esplendor. No mezclar esto con Paul Poiré, que lo nombraste, que es el que le sacó el corset a la mujer y donde él había creado profusión de telas. Claro. Tenía el orientalismo. Otra cosa, nada que ver. Está bien la cintura, sobra tela. Yo lo llamaría veintes pobres. ¿Usted no le ve esplendor en qué? No le veo esplendor para nada. ¿En qué? Pero dígame en qué, señora Matilde. Está ahí el brillo de la época, ¿entendés? Si no tuviese brillo, tendría que haber sido de otro color para... No era ropa de show, era ropa... No, 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 pero me parece que ellos tienen los elementos, acá tienen los elementos para darle un poquito más de esplendor. Ella estuvo genial, me gusta el maquillaje, el casquet, las perlas, pero me parece que le falta un poco. La silueta está bien, dónde está puesta la cadera también, pero falta un poquito de esplendor, que era lo que yo quería ver. Quería ver eso. ¿Está mal? No. Bueno. Por supuesto, no voy a discutir con usted, Blanco. Mati. Hoy, sí, me habla la modelo, me habla, me habla la modelo. Es que... Sí, ya es bien, podés hablar. Porque las modelos estamos haciendo algo bastante del styling. Ajá. Las perlas casi todas las puse yo. Muy bien. Quisimos tener más, pero bueno, accedimos a poquitas. Nos hubiese gustado poner más perlas. Sí, igual eso no cambia... Hay una mafia de la perla acá también. Era eso. Pero eso no cambia... Quise todo lo que pude. Pero eso no cambia el esplendor que necesitaba. Un poquito más, está correcta la silueta, pero un poquito más hubiese sido genial. Un side. Uy, uy, uy. Vamos a ver qué dice Vero de la Canao. Mati, ya sos increíble. Pero muy, muy. Nos metiste dentro de una película. Qué maravilloso. Tu arte es maravilloso. El make-up me fascina. Mati, te veo, te siento un poquito cansado. Estoy cansado toda la semana. Sí, te notas. Y esta particularmente estoy un poco, bueno, raro, pero nada, ya voy a salir. Sí, sí, sí. Fue una semana rara igual, no sé si la sintieron todos. Creo que para ti es todo. Sí, todo el año, hermano, con todas las cosas que están pasando en el mundo. Energéticamente. Pero hay algo que está y que influye en todo. Estoy un poco bajo de energía. Sí, pero tienen que diseñar igual. Sí, sí, energéticamente la semana. Sí, nosotros tenemos que venir y estar esplendorosos igual. Y diseñamos igual, Matilda. Bueno, pero la verdad es que... Traemos algo. Puede estar bueno o no tanto, pero lo traemos. Hay que ponerle todo, Matías. La verdad... Creo que lo puse todo y lo has visto. Bueno, pero ya te empezaste a disculpar ayer. Bueno, pero no me voy a disculpar más si me decís así. Bueno, tenés... O sea, hay días buenos y hay días malos para todos. Matías, tenés con que... Tengo una semana baja. Tenés con que esto no tiene que ver con algo que te falte, o recursos, o que estés cansado. Esto es falta de idea, de ponerle algo más. Nada más. Igual te podemos entender absolutamente, porque aparte estás, cuando uno está cansado, justamente es como que estás más sensibilizado, ¿no? Entonces, pero tranquilo, vamos a ver qué dice Vero. Estás más vulnerable. Más vulnerable, sí. Me gustó que hayas citado a Madeleine Bionet, que fue la precursora del corte al 10. O sea que me encantó, te felicito, porque investigaste. Sí, le hice como mil quillas, las doblé, las planché, todo. Puede ser que cuando lo vi materializado, terminado, me quedó como un poco pasado por agua, como que necesitaba un... Gracias. Lo que pasa es que, a ver, está correcto, pero ¿sabes lo que no tiene magia? Esas cosas que nos pueden pasar, nos pueden pasar, los ruedos están muy prolijos, tal vez en la primera cadera tiene género por demás, en lo que sería el lazo, ¿sí? No sé si eran necesarias las costuras estas de acá, no sé si fue por una cuestión del género. Para abrir las quillas. No, porque lo hiciste todo entero, ¿no tiene corte en la cadera? No. ¿El vestido? Ah, ok. Bueno, estas costuras de acá molestan un poco, tal vez si le hubieses hecho el corte en la cadera, sacabas las quillas de ahí y esto lo hacías al 10, te quedaba una mejor caída en la espalda y la delantera lisa, porque esos son como los detalles de sobre todo los años 20, ¿sí? Creo que está correcto y sé que podés mucho más y bueno, ya mañana es viernes, fin de semana y el lunes arrancás con todo, ¿no? Eso, vamos, Mati. Sí, vamos, Mati. Vos poder. Vos poder. Voy a dormir todo el fin, le voy a descansar. Bueno, no sé si vas a dormir tanto porque va a haber para el presente desafío, pero un día, un día podés, así, te energizás. Relax. ¿Sí? Va a ser un 7 para hoy. Bueno, igual es un participante que le exigen un montón, lo halagan muchísimo, lo ponen ahí arriba y de golpe la exigencia es brutal. A ver, ¿qué dice Santiago? Pesada es la cabeza de quien usa la corona, ¿no? Exactamente. Es exigente más responsabilidad. Es verdad, sí, es verdad, eso sí. Bueno, Mati, chicos, bienvenidos. A mí me gusta, pero es cierto, no lo puedo negar, que podría haber sido más fuerte. De vos. A ver, acá noté todo. El look flapper, Joan Crawford 20, está logrado a la perfección. Jasmine, como siempre, Irina, el meca fantástico, es verdad, falta accesorios, se puede entender. Los zapatos me encantan, el baile. Lo que me pasa a mí es que el género, al ser tan más o menos suavecito, tranquilo, nos saca el glamour, el brillo de la joda de los 20, el fiesta, el brillo, lo que dijo Matilda, ¿no? El gran Gatley, esta época cuando todos se fueron al pasto, hasta que cayó la década de la crisis. Entonces, falta muchísimo como sofisticación y glamour. Pero me gusta que hayas investigado, me gusta que tiras nombres de diseñadores, eso habla muy bien de vos. Pero sí, está débil y nada, el lunes esperemos algo mejor mañana. Mi voto es secreto. Sí, y lo que veo, Santi, que tienes un look re-Rolando Arribas. Muy ronando. ¿No? Claudio García satura el pelo igual. Esperen, ¿no es una serie de 74 con 74? Es una novela. Ahí está. De los Scooby-Doo, Shaggy, Shaggy. Shaggy de los Scooby-Doo. O el papá de Santiago, no sé. Vamos a ver entonces qué dice Flor de la B. Matías, Yasmín, bienvenida, Yasmín, siempre es un placer verte. Hola, Flor, gracias. Siempre, lo das todo. Matías. 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 ¿Uno más? ¿Qué nos pasa? Sí, es como muy cliché. Siempre son tres. Es como caer en algo extremadamente obvio. A mí lo que me pasa es, primero, yo comprendo el cansancio, comprendo el agotamiento mental, pero eso es algo que sucede habitualmente en la vida. A todo el mundo le pasa, ¿entendés? Que tenés que ir a hacer dos funciones de teatro, que tenés que cuidar a tu hijo, que tenés que hacer un programa de televisión. Que te duele la muela y no podés. Vení a hacer el bailando. Yo el año pasado hacía tres programas. Entonces, hay que administrar energía, hay que hacer cosas, equilibrio, volver a centrarse, pegarse una ducha, mirar, investigar. A mí lo que me sucede, eso te lo digo yo por experiencia personal y que te va a servir muchísimo, porque siempre vamos a estar bajo presión. Los que trabajamos en este medio, o los que no estamos, constantemente vivimos bajo presión. Entonces, siempre nos va a pasar eso, pero que la presión no te nuble la capacidad de crear, que la presión no te nuble esa posibilidad que vos tenés de creación maravillosa que tenés. Y después, ¿qué me pasa? No le gustó, me parece que nadie, no estoy escuchando. Me escucha. Y después me pasa que al ver tanta información, Gras Gaspi, No digo que no te gustó el modelo, digo. Sí, claro, me parece que me da como bual de cortina, ¿entendés? Que me terminó, y encima lo peor, ¿sabés qué es lo peor? Que tiene, es un trabajo más difícil, lo complicaste más, porque si hubieras cortado a la cadera, como dijo Vero, si lo cortabas a la cadera y abrías la tela en pañuelos, hubiera sido mucho más simple. O sea, tiene un trabajo dificilísimo que te costó mucho y que no se luce. Está igual, está igual. Eso es lo que a mí me termina doliendo, digo, encima que estás agotado, hiciste doble trabajo y no se luce. Viendo, por eso te decía que hay tanta cosa y tanto material que vos podés ver, el arreco que es tan luminoso, tan lujoso, que lamentablemente, salvo por el outfit que le puso Jazz, no se nota, Matías. Entonces, concentración más que nunca. Perfecto. Es, metete en el baño, ponete en la música, inspirate, pero no te dejes caer en este momento. Gracias, Flor. Para mí, hoy es un 6. Ay, pensé que iba a ser menos, dije... Está bien, un 6, está bien, se están apostando. Vamos a ver qué dice Flavio. Mati, Yasmín, que vuelva al teatro urgente para verte en ese escenario. Por favor, por favor. Esta mujer no puede más, lo talentosa. Primero que vuelva al teatro urgente. Sí, sí, eso íbamos a decir, que tiene que volver al teatro, la gente necesita, los circos, los parques, los teatros, necesitamos trabajar urgente con las medidas que se tengan que hacer, pero hay que volver. Porque yo voy al mercado y te digo que la gente toca todo. En un teatro está sentado a dos metros de distancia del otro, estamos haciendo un protocolo gigante para todo eso. Se puede hacer algo, cuidado. Se puede hacer. Yo lo voy a presentar ya esta semana al teatro, desarmé el teatro, va a ser el primer teatro de Argentina donde está desarmado. Saqué las butacas para que tenga el espacio, todo, así que es necesario que volvamos porque de verdad hay una crisis muy grande artísticamente y que la está pasando muy mal, muy mal. Tengo hasta familiares que han, no quiero hablar mucho, pero hasta llegaron a momentos muy difíciles de su vida y la verdad por toda esta situación que de verdad que un parque de diversión, imagínate, es al aire libre. Pueden tener una cierta capacidad de gente donde estás al aire libre, no estás encerrado. Y después voy al mercado y veo que el mercado, pasás con el changuito, chocás con todo, agarrás la cosa que tocan todos, entonces un poco más de justo para todos, ¿no? Esa es la discusión que está habiendo ahora, que supuestamente ves en Palermo bares y lugares o la cervecería llena de gente en la vereda. Recoleta ayer en Twitter. Pero por eso, y después en otros lugares no te dejan, es como todo contradictorio, todo confuso. Y aparte un teatro es súper, mucho más tranquilo, no estás parado, no estás saltando, ves una hora de función y te vas. Hay un protocolo muy bueno que hicimos, así que por favor, las autoridades... Y la gente pide también distraerse, ir a un lugar. Exacto, y más en estos momentos. Es necesario para la salud mental, para la cabeza, para el espíritu. Bueno, vamos. A mí me parece que nosotros le pedimos mucho a él porque sos muy bueno, sos muy talentoso. Pero es verdad que como dicen todos y como dice Flor, no dejes ese detalle de la creación. Donde vos tenés que brillar todo el tiempo, es siempre más, siempre te van a pedir más. A nosotros siempre nos piden más y más y más. Nadie se conforma, porque cuando sos bueno, la gente te va a pedir más. Está cumplido, me parece que está bien. ¿Elegiste vos el género? No, sí, tenía opciones entre beige y tancos. Si hubiera hecho una combinación, para mí que la combinación hubiera agarpado muchísimo más. Sí, tal cual. Está correcto, me parece que sos uno de los mejores, para mí te veo re cerca del premio. Pero de verdad, no aflojes, porque sos muy bueno. Yo creo muchísimo en vos. Para mí es una persona que va a dar mucho que hablar, mucho que hablar. Y voy a ir por ahí, ¿sí? Pero para que no te caigas. Un 7. Gracias. Bueno, muy bien, un 7. Vamos, Mati, querido. Vamos a ver qué dice nuestro bar. Fabricio. A ver. Mati, Yasmina, ese maquillaje, divino, me encanta. Un 10, un 20. Matías, está buenísimo que te pidan más. Está buenísimo que lo que para los demás es poco tuyo es genial, porque el vestido es genial, ¿entendés? Y está buenísimo que te pidan más, porque se sabe que podés. Matías, para mí hoy es un punto para arriba, me encanta. Eso. Bien. Y suspiró y respiró. Sí. Vamos a ver qué dice Fernando, que está un poco celoso, de Juan Sartor. Pero no sé qué es lo que va a pasar ahí. Y no digas que no, porque yo me entero de todo. Si algo yo nunca tuve es celos. Los celos para mí no existen, Andrés. Parece que sí. No. Esa no te la doy. Ya, primero. Ayer hiciste un planteo, disculpame que te diga. Sí, tira, yo te elijo. Ayer en vivo hiciste un planteo y ahora tiraste la pila y escondés la mano. Hay que cuidar el lugar, eso siempre. ¿Viste? Porque acá tenés que cuidar y en cinco minutos, chau, silla. No. Hay que cuidarte. Esa, sí. Bueno. Totalmente. Jazz, impecable tu maquillaje. La verdad que es para resaltar. Y Mati, sí, es el checklist de los años 20. Está perfecto el vestido. Le falta como condimento. Está un poco insípido el diseño. Eso es lo que pasa. Pero bueno, sos excelente. Un mal día lo puede tener cualquiera. Mantengo la nota. Gracias. Gracias. Perfecto. Vamos a ver qué dice el señor Gerardo. A ver. Hola, Mati y Jazz. Bueno, la pasada perfecta. La verdad que cumple todas las expectativas con respecto a la década. Estábamos esperando que te enamores del diseño y de la década para que nos sorprendas como siempre. Se podría haber enriquecido el textil. Podrías haber hecho un montón de cortes, de cositas preciosas que tenían en la época. Como decía Vero, esas casi como en aguas al bies. Tenían unos recortecitos que hubiera sido exquisitos. Y eso esperamos de vos porque no esperamos menos. Nosotros estamos enamorados de tu trabajo. Queremos que vos también estés enamorado de él. Mantengo la nota. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos, querido, ¿eh? Querido mío, mañana es viernes. Vamos, Mati. Vamos ya. Que le puso todo, ¿eh? Vamos. Gracias, chicos. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con Juan. A Juan le tocó los años 50. Adelante, Juan. Hola, Juancito. Juan, estás ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo andás? Bien. ¿Las alergias ya superadas? Superadísimas. Fantástico. Moda de los años 50. Ahí estamos viendo. Entonces, a ver. La austeridad de los pasados años queda atrás. Y la mujer de los 50 pretende lucir su silueta. Caderas, bustos muy pronunciados. Y la denominada silueta, reloj de arena. Complementos como sombreros, guantes y maquillaje llamativo. Es también el momento pin-ups. Y aparecen los colores. Sí, sí. A verlo. Qué lindo, ¿eh? Y con esto, ¿eh? Y con este clima entra Caterina, nuestra modelo, luciendo años 50. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola, Cate. Los 50, mirá vos. Vamos. El diseño de Juan. Qué lindo, Cate. ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muy bien, Cate. Y a ver, a ver, Juancito. Y ella es nuestra Cate. No es Karina, Shelinego. Todo el mundo me decía, estaba Karina. No, 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 es Caterina. Es Caterina. Caterina, muy bien. Ella viene de procedencia, sus orígenes son griegos, podemos hablar. Está por casarse hace 8 años, todavía no lo consiguen. Ahora es la cuarentena. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos, Juan. Bueno, lo que tomé fue, de la época, la silueta principal. Me adopté para hacer esa cintura ceñida y quise colocar este moño enorme para que tenga que ver con el detalle. Y le queda más guapa, no puede ser, esta mujer. Dios mío, cuando te toca una modelo como Cate, que vos sabés que es a favor, que es compañera, que te va a defender, que es preciosa, que todo lo luce increíble. Es fácil llegar y delinear más rápido. Una sola vez la destrozaron a Cate, no sé si lo recordás, que fue Ingrid. ¿Se acuerdan de la sección? Una sola vez, una con el blanco, con un mono blanco. Ah, el famoso mono blanco. Que dicen, mirá, y todos, el jurado le decía, mirá que tenés que hacer algo que le quede mal a Cate. ¿Te acordás, Ingrid? Yo se lo defendía igual, yo se lo defendía. Te mandamos un beso, igual hizo cosas increíbles, por supuesto, nos recordamos las cosas con gracia y alegría. Bueno, contame, Juan, un poco más. No, pero ahí estábamos, perfecto, porque quería que se vea bien apenas entre los años 50. Y la estudiaste, la década. Sí, 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 aparte es una época pin-up que es bastante fácil de leer también. Fácil de leer. Mati, la blanco. O te sale o no. A ver, ¿qué dice? Gracias. ¿Cómo? ¿Me decías? No, 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 no dije nada, no dije nada, Mati. Bueno, en realidad las pin-ups comenzaron, viste, en el 39 con la guerra. Pin-up era, ponías la foto, pegaban la foto en las camas, los soldados, viste, para ver a su novia, que eso se transformó en la pin-up después. Claro, era un pin arriba, pin-up. Pin-up, exacto, te amo. Bueno, así que esto perduró, como hasta el 45, 47, 48, 50 es un poquitito, o es una época muy vasta, que hay muchas siluetas. Una es esta, tenía que ver con las edades, con la época, con el país. Está bien, está logrado. Me hubiese gustado un poquito más largo, quizás, que tuviese que ver, pero bueno, podemos ver, a lo mejor ella es una adolescente, en ese caso debería llevar medias y debería ser un poquito más largo el vestido. No estaba... Es abajo de la rodilla, es abajo de la rodilla, casi. Claro, es abajo de un poquito, bastante. Perdón, Martita, ¿usted se imaginó un adolescente? No, porque el look podría ser un adolescente, pero porque el zapatito, el look, y si le ponemos medias, ese era el look que usaba una chica en los años 50, no una mujer tan grande. Igual. ¿Te parece lo que usó Yeliné? Porque tiene la sensencia en esa época. No lo quería decir. Es igual, igual, se lo pidió prestado. Tiene que ver con la sensencia en esa época. Le faltó ahí un poquito de largo. Y el moño me da mini. Oh, está ratona. Así que ahí no, el moño no. Mini, ok. Bueno, Juan, igual, está bien hecho. Ah, es un 7. Gracias, Mati. Bueno, te dije que estaba bravo el jurado, Vero de la canal. Ay, ay, ay. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué decirte. A ver, si ibas por el lado del Opinap, creo que te quedó como muy, muy débil. Fuiste por un camino que es como muy básico para esta altura del certamen. Una remera. El zapato no te combina con el color ni del moño ni de la faja. Entonces me hace como mucho ruido. O sea, si ibas por rojo, todo rojo. Si ibas por ese color medio ciruela, bordó, y no tenías zapatos, mejor a veces fuiste un zapato negro. Pero me molesta mucho que el billoné sobresalga del largo de la falda. Está prolijo el vivo. La idea era justamente eso, que sobresalga y que se vea el vivo. Pero puede gustar. No, bueno, pero me tiene que sobresalir parejo de todos lados, porque de un lado no sobresale y del otro sobresale. Atención. Como que si es a propósito se note mucho. Si se nota todo tibio. Eso no termina de ser. Eso es lo que yo trato de que vos me entiendas. O sea, vos exagerás o sos súper minimalista, que también en un punto es una exageración. Es una exageración. Pero si vos te quedás como en el medio, nunca vas a terminar de sobresalir. Bien. Y creo que son líneas demasiado simples. No sé, me faltó un soquete, un... No. Qué linda palabra. Qué palabra fea, Dios. Soquete, los soquetitos. Martín, ¿tenés soquetes vos? No, boxer. Cualquier cosa. Cualquier cosa. El contado. Los soquetitos con la puntillita. Explícale a Martín lo que son los soquetitos. No, tengo cortitas. ¿Cómo le dicen? Pero si tenía el nombre que era soquete. Pero hagamos un ejercicio. ¿Hagan todos la palabra soquete? No, no. ¿Por qué? Son palabras que son cosas. Amo. Amo la palabra soquete. Es re lindo. Me encantan los soquetes. Es como argolla de metal. Es como palangana. Igual que si no, con troco. Palangana. Palangana, me encanta la palabra palangana. Es como palangana. Uy, se picó. No, basta. Bueno, bien. Guarandela. Bueno, vamos. Entonces. Entonces. Juan, necesito que te queda poco tiempo. De sur. Vas a tener que presentar tu colección. O sea, dale. Bien. Ya está. No hay más tiempo. Este es el tiempo. Señora Vero de la Canal. Tiene que dar el número. Es un cinco. ¡No! ¿Qué soquete? ¿Qué soquete? ¿Qué soquete? Bueno, a ver el señor Rolando Rivas, taxista. No vino Rolando Rivas. No vino Santiago. ¿Cómo estamos? Chicos. A ver. Me parece que no hay una propuesta realmente de diseño. Esto es como un cliché. Y la parte más... Y además es muy evidente. Es 50. Hagamos pin-up. O sea, podrías haber tomado Dior. Ya que Fad. No sé. Más glamour. El 50 se caracteriza por posguerra. O sea, vuelve el glamour y veo una pin-up tirada a menos porque no hay propuesta. Digo, suponte que te gusta el pilo pin-up. Te gusta lo Vargas, girl. Te gusta la cosa medio Betty Page. Fantástico. Pero es una remera y una falda. No sabéis quién es, no sabéis quién es. Es casi... Es casi un disfraz. Un hermoso disfraz bien confeccionado para una fiesta de disfraces años 50. Hey. No es la propuesta. No hay una propuesta de nada. Es cliché lo que propuso. Esta idea. Es muy simple. Y ya a esta altura, Juan, yo te juro que te quisiera poner un 10. Te adoro, pero no. No, no. En mi voto secreto, pero no. Bueno, muy bien, Flor. Caterina, Juan. ¿Cómo estamos, Flor? Juan. Tres, me gusta. Tres es bravo. Después ver a Yelinek en cuanto portal, en cuanto Instagram, en cuanto programa con la misma falda, me parece una propuesta, cero propuesta. Me parece como ir, no solamente a lo obvio, sino que ir desganado total. La verdad que ya me hace dudar si tenés ganas o no tenés ganas de estar en el certamen. No, no, lejos de eso. Yo creo, te juro, yo creo que sí. Pero, ¿entendés? Pero es como ilógico presentar una falda que tuvo tanta repercusión en la televisión hace días. ¿Me entendés, Juan? Ayer. Ayer. ¡Yes, sirve! Se debatió acá y lo planteamos. Ayer. Y encima acá. Que lo debatimos, Juan, ¿me entendés? Es cliché total, como le dije anteriormente a Matías. Claro, es la década, vamos con esto. Cero. Chicos, por favor, tomen energía, Juan. Te adoramos, te queremos, te queremos ver triunfar, te quiero ver triunfar. Pero, por favor, se tienen que enfocar. Para mí es un cuatro. No, Juancito, te... No, moré. No, bueno, vamos. Es verdad, estoy mal, estoy mal. Ganas no te faltan, eso lo sabemos. No, 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 no pasa por ahí. Vamos, Juancito, vamos. Pero bueno, si quieres, encendelo, Juan. Lo que pasa es que son dedicaciones a diferentes tiempos. Si me vienen diciendo que hay terminaciones que están erradas, entonces ayer lo que hice fue preocuparme puntualmente para que todas las terminaciones estén perfectas. Me den una aventura, diseño, confección. Exacto. A ver, una cosita, una cosita. El episodio más importante de los años 50, dígamelo, uno, dos, tres, ya. ¿Cuál es? Ay, no sé. El New Look que hizo Cristian Dior. El 1947 que se terminó en el 2003. Exactamente, que es 50. ¿Por qué no? Porque hay más. Quiero bajar la nota. No. Producción. Igual te voy a... La pastilla, chicos, la pastilla. La pastilla. Bueno, vamos con Flavio. Ayer no tuvimos 50 años. Para, para, a ver, vamos con Flavio, por favor. Cállate, señora. Espera, le tocas, señor Flavio Mendoza. Sí. No lo dejan hablar. Cállate, no me dejan hablar. Estuvimos hablando. Es capricorniano. No, me voy, me voy, me voy. No, no, me voy. No, no, me voy. Mirá, Flavio, no lo hagas por mí nada más. Por mí, por mí. Da. Cállate, Juan. Ay, me enoja, Juan. Me enoja. Me enoja porque no. Es como que, viste, es lo que dijeron todos. Es lo obvio. Es como que si yo tuviera un show mañana y tu arista del teatro me dice, Flavio, te lo armo, te lo armo. No, eso dio, ¿entendés? No tiene detalle, no tiene, no le buscaste una vuelta de rosca que, con cositas, con algo que lo pueda realmente defender. No es por ahí. No te quejes porque un día haces la costura, otro día no. No, 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 no. Porque es un todo. No, no, no es queja, es contar justamente esto. Ayer fue un día. No lo cuentes, hacelo. No lo cuentes, no hay que contar las cosas, hay que hacerlas. Porque ayer, a pesar de la costura, tuviste buena nota. Claro. Y la verdad que era, porque era un desaquilla con los bienes, la pusiste. Dejen hablar a Flavio, chicos. Y no nos tuviste que contar ayer, ¿entendés? Contó tu diseño. Entonces, eso es lo que pasa. Y Juancito, yo quiero que estés en la final. Por favor. Pero de esta forma, no. No. Es un tres. Yo quiero que me dirija Flavio en teatro, muero. Sí. Muero por esa exigencia que me hagas... Pero porque él puede, eso es lo que me da bronca, porque puede, entonces lo agarraría con un pedazo de manguera, mirá. Bueno, vamos a ver qué dice Fabrizio. A ver. Qué miedo, qué miedo. Che, escuchame, Juan, ¿qué pasó? No sé, Fabrizio. ¿Qué pasó? Es que sí, ya te dijeron todo, ya está. Cuando vos tengas estas cuestiones que decís, bueno, la confección ya está, listo, la silueta ya está, agarrá, no sé, 30 metros de puntilla, ponéle cada volado, ponéle en el cuellito, ponéle la manguita, armá unos guantecitos, unos soquetes con puntillitas y la llenás, ¿entendés? Rellenala de cosas para que aunque sea el total look te dé un poco más cargado, más arriba. Después si es un loco, bueno, lo vamos viendo. Pero por lo menos que esté cargada, ¿entendés? Que le pegue pochoclo, ¿no? Claro, sí, cualquier cosa, ¿entendés? Esto te falta, esto. Mantengo la nota. Está bueno lo del pochoclo. Vamos a ver qué dice. La modelo banca todo. La modelo se banca todo, sobre todo, sobre todo, Caterina se las banca todas. Caterina, bueno, de todo, te has recompañado. Y si vos lo hubieras pasado mejor, me echaba la culpa. Vamos a ver, hay mucha pasión hoy en el estudio. Sí, porque este capítulo de las décadas nos ponés. Sí, sí, sí. Nos apasiona. Están un poco mal de la cabeza. A ver, Fernando. Poncito. ¿Cómo estamos, Fer? Sí, bueno, justamente lo que pasa es eso. Las décadas, siento que no se enamoraron de la década, quisieron cumplir y nada más. Cuando hay un montón de recursos que no están usando, eso es lo que está pasando. No están explotadas las décadas. Voy a mantener la nota. Vamos a ver qué dice Gerardo. Hola, Juan, mirá que era una década para enamorarse realmente, porque hay tanta información desde tantas actrices que toman incluso el pin-up como su look. Entonces, había de todo para hacer. Tita Pontís. Bueno, sí, pobre Juan. Betty Grable. Alucinante. No lo reten tanto. Este, pero voy a mantener la nota porque Caterina se ve muy linda, pero después tu idea hoy fue muy básica. ¿Te enoja algo, Juan? No, 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 entiendo todos los conceptos. No queremos después que te vayas para atrás. Ah, no, 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 incinere atrás. Y entonces a mí me llega... Habla acá. A mí me llega el titular, Juan habló mal del jurado. No, no, lejos. ¿Es acá? O nada. Vamos, Juan, te quiero. Vamos, Cater, hermosa, gracias. Vamos, chicos. Muchísimas gracias. Y llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Bienvenido, Supermercados Día. Qué bueno. Digitalizate con la app Club Día y obtené más beneficios. André, mirá vos estas ofertas. Mirá. A ver. Superofertas Día. Del jueves 6 al biércoles 12, gaseosa varios sobres marca día por 2.25 litros a 50 pesos. Y del viernes 7 al domingo 9, 3 por 2 en cervezas de barca seleccionadas. Conseguí estas ofertas en Facebook, chapastas, pide www.dionline.com.ar. Feliz día, día. Y qué me cuentan de mi look hoy, ¿eh? A ver, Lu. ¡Epa! ¡Miren lo que es! ¡Cuántas estrellas! Chicos, cuántas estrellas, cuánto gris. ¡Me encanta el escote! Mirá, Pupito. A ver, Pupito. Vamos a tener que hablar, ¿eh? Ya venimos. ¡Corte y confección! A cada rato me persigue tu mamita recalcándome que tú sabes coser. ¡Corte y confección! ¡Eso! ¡Corte y confección! Y acá estamos en la moda según los años. Ese es un desafío maravilloso que tienen los participantes. ¿Alguna vez pensaste en lavar la ropa de toda tu familia una sola vez a la semana? Obvio. ¿Ahora podés? Sí. Con el lavarropa DREAN NEXT 10.12. ¿Qué lava? ¿Hasta 10 kilos de ropa de una sola vez? ¡Guau! Tiene conexión Wi-Fi y ahorra agua y energía. ¡Espectacular! DREAN DE 10. Mirá. DREAN.com ¡Bien! ¡Y se viene Luis! ¡Adelante Luis, por favor! ¡Hola Luis! ¡Buenas tardes! ¡Perdón! Solo un caso de... Aquí o aquí. Es un corsé. Cualquier. ¡Bien! ¡Excelente! Moda de los años 70. Se caracterizó por un marcado espíritu libre. ¡Eso! ¡Eso! ¡Tiene conocerte! Ahí estamos viendo, chicos. Mirá esa escena. ¡Vad aquí! ¡Miren! ¡Étalo! Reina, la comodidad de las prendas coloridas. Pantalones acampanados. Minifaldas o estampados son íconos de la época. La influencia del rock se impregna en las tendencias más populares. Son la década de Versace, Valentino y Armani. Como usted se la imagina, deliciosa y diferente, única y tradicional. ¡Vad aquí! 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 ¡No recuerda esa publicidad de Susana! ¡No, no! ¡Alucinante! ¡Alucinante! Bueno, Luis, ¿cómo andas? Muy bien. ¡Contento! ¡Excelente! Sí. Ya estoy en el fin de semana. ¿Te gustan los 70? No es una época que a mí, exceptuando los pantalones que me rompen la cabeza, no es una época que a mí me llame mucho la atención. Yo cuando vi los desafíos hubo uno que lo van al final, pero en este plan de seguir desafiándome y encontrándome y sabiendo cómo manejar otras décadas, agarré esta. Muy bien. ¿Vos qué año naciste? ¿De qué décadas? En el 94. Claro. Un atrevido. Te odio. Un atrevido. Buencito. Muy bien, vamos a ver entonces a Sofío. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos el viaje por las décadas y con la moda, obvio. Los 70 con Sofí. Y este diseño de Luis. Y a ver en casa, mirá. ¡Guau! ¡Qué bueno, Sofí! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Arriba el juego y el bar, vamos! ¡Bueno, Flavio! ¡Mirá qué lindo, Flavio! ¡Buen paso! ¡Sí, sí, sí! Ahora la cintura arriba. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bueno, Luis! ¡Hay swing ahí, eh! ¡Hay estilo! ¡Sí, Sofí! ¡Dale, subí la música! ¡Eso! ¡Hoy un cámara, eh! ¡Hoy un cámara! ¡Sí, se terminaba! ¡El Chaco no bailó, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Arriba en casa, vamos! ¿A dónde va, Andrea? ¡Uy! ¿Con el mago? ¿Con Pablito? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, bailá! ¡Una cámara! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Con el turco! ¡Qué sabe! ¡Mirá! ¡Mirá el turco, eh! ¡De Turquía, obvio! ¡Mirá! ¡Toc, toc, toc! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí! ¡Soltá la cámara! ¡Qué pedero! ¡Sabe ahí, turco! ¡Bueno! ¡No se te ve! ¡Qué bien, turco! ¡Chaco, chaco! ¡Mirá vos! ¡Él es chaqueña y sabe cómo baila! ¡Mirá! ¡De Chaco al mundo! ¡Sí, Chaco! ¡Qué bueno! ¡Es tanto más ahí, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, Berito! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Muy bien, eh! ¡Excelerante! ¡Ay, qué manera de bailar! ¡Me bailó hoy en la tarde! ¡Qué necesario! ¡Qué necesario! ¡Aparte, cambia la energía! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Gracias a ustedes! ¿Bailaron en la casa? ¡Engánchense! ¡Engánchense! ¡Se los recomiendo! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Es el aeróbico de la tarde que hacemos! ¡Claro! ¡Y los pasos! ¡Qué bien que enseña Flavio! ¡Gracias, Flavio! ¡Lo básico, lo básico! ¡Lo básico! ¡Vamos a ver qué dice Luis! ¡Todo tuyo! André, me tocó los 70. Bueno, lo escogí. Los 70. Ayer, cuando llegué a mi casa, empecé a investigar. Vi escenas de Los Ángeles de Charlie, desfiles de Yves Saint Laurent en los 70. También vi desfiles de Gucci. Más o menos para empaparme mucho en esta década porque no la tenía clara. Vi que había variedades de muchas. Bueno, yo hice un pantalón palazo con abajo pie elefante, lo más que me dio la tela. Abajo hice esta blusa de seda, que son tres piezas, y encima un chalequito en este color bordo. Le agregué el estilismo, lo hablé con Sofí para el maquillaje, y esto es lente para completar el look. Ese celestito es ideal, Sofí. A ese se lo recuerda mi mamá. Igual. Bueno, vamos a ver qué dice la señora Mati. Mucha suerte, chicos. Gracias. Vamos a los dos. Matilda. A ver. Gracias. Bueno, chicos, bienvenidos. Sofí, estuviste muy bien. Me encanta tu estilo, el maquillaje, el pelo, está muy bien realizado. Y veo los años 70, real. Una mezcla, bueno, hay como mucho del masculino de los años 30 y 40 también, pero estuvo muy bien lo que dijiste que viste. Ángeles de Charlie, Saint Laurent. Saint Laurent, estuvo súper bien. ¿Qué es lo que creo que deberías mejorar? Tal vez el tiro un poco más alto de la época. El pantalón es más 40. ¿Ves que es más masculino? Que no ajusta tanto, porque para que se vea, digamos, la otamanga, Oxford tiene que ir un poquito más justa. De todas maneras, está bien porque me da más astrero, más Halston, que era un diseñador también de la época. Está muy bien, Luis. Gracias, Mati. Está bastante bien, bastante bien. Es un 8, ¿eh? ¡Bien! ¡Bravo, excelente! Te vamos a ver, Luis. Muy bien, ese 8. ¿Qué dice la señora? Vero, mensajito de la canada. Opa, ¿qué pasó? Y veo cosas raras acá, ¿eh? Bien. Vamos a ver, Vero. Nos comunicamos con Santiago. Hola, Luis. Hola, Sofí. Me encanta tu make-up. Muchas gracias. Te quedó súper y el pelo también. Me ayudó mi mamá con el peinado, así que se lo agradezco a ella. ¡Ay, qué tierna! Bueno, le mandamos un beso a tu mamá. Sí, que me ayudó un montón. Estuvimos luchando para hacerlo, así que... Bueno, te quedó muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama tu mami? Marisa. Marisa. No debe estar mirando ahora, así que... Gracias, Marisa. Gracias, mamá. Te quedó divino. Bueno, sí, veo los 70 tibios. Ok. Hay como una idea, me hace un poco de ruido el pantalón, sobre todo porque el largo, el pantalón, el largo es como... Mucho más largo. Sí, le falta como fuerza a lo que presentan, como un poco más de seguridad. Es como lo que siento hasta ahora de todo lo que vi, es como que no se terminaron de animar, ¿sí? Estás como encaminado, está bien, el moño, la blusa, pero me faltó algo más, ¿sí? Y no sé si es un tema de falta de género o por dónde pasó, pero bueno, igual estás encaminado. Creo que está el desafío cumplido. Gracias, Marisa. Es un 7 para hoy. Es un 7, 8, 7. ¡Secretos, Santiago Artemis! A ver... Chicos, ¿cómo están? Me encanta. Mirá, me gusta muchísimo la tolometría. Ok. Es claramente el 70s, eso es fantástico. Entró y dije, ¡ah, qué lindo! Porque yo tuviste un mambo con lo retro patológico. Me encantan las mangas, me encanta el lazo, me encanta que hiciste como una especie de chalequito a las apuradas, pero bueno, está bien. Sí, de verdad. El error más grande son dos. Son dos errores grandes. Uno es que el pantalón no es 70s porque nos da casi un recto, te diría, un palacito. No, el 70 era más exagerado, pero te exigimos mucho porque vos sos uno de los grandes, ¿no? Y lo más importante es que si bien me encanta visualmente y colométricamente y los lentes todos 70s, el problema es que no hay mucho de Luis. Y yo te recomiendo que si esto lo haces con unas pinturitas a mano como haces vos, un detallecito de Luis, hubiera sido un super 10. Pero está muy bien el styling. Bueno. Es secreto. Gracias. Muy bien, es secreto. Entonces, gracias a Pharma Plus por los productos siempre que están con nosotros. Muchísimas gracias. Pharma Plus. Claro que sí. Cuidarte es importante. Sí. Cuidar a los demás también. Con Azurín reducís al mínimo el contacto con los residuos. Azurín con Sierra Fácil, bolsas que cierran bien. Mirá. Mirá. Resiliencia. Capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y salir adelante. El mundo cambió y tuvimos que cambiar algunos hábitos. Ahora sabemos que cuidarnos es cuidar al otro. Por eso Azurín tiene Sierra Fácil. Para que cierres tus bolsas de forma segura. Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte, querido Luis. Pequeñísimo. Hoy está cumpliendo años el señor José Perea y tenemos sorpresas. Eso. Así que un feliz cumpleaños y en ratito hay una sorpresa muy, muy, muy alucinante. José, te queremos. Ya venimos. Eso. Sí. Y en tiempo de cuarentena quedate en tu Canon porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Claro. Y si todavía no tenés un colchón Canon. ¿Qué hago? Aprovechá las promos increíbles online y recibílo en tu casa. Yo me quedo en mi Canon y vos, Canon, en nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Bueno, muy bien. Ay, Dios. Vamos a ver entonces, ¿qué nos queda? Flor. Flor y Flavio. Oh. Vienen muy apasionados hoy, les quiero decir. Muy bien. Y veo que la pasión sigue. Y veo que Flor está con todo. Vamos, Flor. Hola, sí, estamos con todo. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo estás, Luis? Sí, estamos con todos. Y la verdad, desde todavía no encontré la década en ninguno de los participantes. Me parece que todos cayeron en un cliché, tan cliché que no lo puedo creer. No lo puedo creer porque sobre todo con este jurado tan ecléctico y que tan, que, digo, tanto le demostramos todo el tiempo, todas las, todo, moda, década, todo. Me parece que se quedan en un juego que es tan, no sé, cómodo, cómodo. La década del 70 era, tenés Barbarella, Ángeles de Charlie, Susana, Brigitte Bardot. Hay tanto, tanto color, tanto estampado, tanta cosa espléndida. Y salí con un pantalón negro, viste, en un certamen que pueden demostrar que vos con la colorimetría que manejás, con todo, me parece como chato. A mí particularmente, Luis, espero muchísimo más. Me gusta, me gusta, me gusta, olvidable, ¿me entendés? Para mí es olvidable. Pero igual te felicito, seguí, digo, inspiración, chicos, lo único que les pido es eso. Para mí es un 6. Vamos a ver qué dice Flavio. Sofi, divina, Luis. Gracias. Sí, opino lo mismo. Me parece que este desafío de las décadas es lo básico, parece disfraz, es lo que me pondría para ir a esa fiesta. Una fiesta de 70. De 70, claro, que está bien. Hostia un party. La confección del chalequito es terrible. Es raro que el jurado, que los súper respeto, hayan dicho que está tan bien, porque de verdad... Lo digo, lo digo, pero con amor, con amor de los tres. ¿Sabes qué pasa? No, con amor, no, se lo digo por honesto. No, es el que más intención tiene. Pero nosotros lo tenemos que llevar a que sea el mejor diseñador. Estamos en la línea media de la biocriado y con la ropa. Ojo, 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 porque él dijo de dónde se inspiraba. Vamos a defender esta parte, señoras y señores. Él dijo qué había mirado, porque si vamos a esperar, el cuello volador con el Oxford y no sé qué, y el género, obvio, de los años 70, el chico miró Yves Saint Laurent y dijo lo que había mirado y para lo que miró está bien. El chaleco está correcto. Eso no es Yves Saint Laurent. Y Matías también miró, Matías con el charleston también miró y sin embargo... Claro, acá la realización es cuando está la confección, es lo que tenemos que ver. A ver, la parte teórica está... Igual todas las opiniones son válidas, queremos aclarar acá. Pero me parece que para... Pero tampoco... Perfecto, me parece que la opinión de ellos también es válida y la acepto, lo que no puede es refutar lo nuestro. No, no, no. El pantalón no se tenta, perdón, el pantalón dice no se tenta. No refuto, no refuto, pero digo, si no también los mariamos, creo que los mariamos. Yo te tengo que decir la realidad, vos no sos esto, no estás encaminado si esto es 70, es algo básico, que está bien, como dijeron los que saben, pero si yo te tengo que decir honesto, no vas por un buen camino y vos das para mucho más. Y para llegar al final y ganar, tenés que hacer otra cosa. Esto no tiene detalle, no tiene nada, no, no, es un dos. ¡No! ¡Buah, tampoco! Vamos a ver qué dice el bar. Fabricio, ¿vos querés entrar en discusión? Bueno. Dale nomás. No, no, a mí me gusta mucho la blusa, fin. Después, la confección de chalecos ese, no, el pantalón es corto, como dijeron, ya lo dijeron todo igual. Pero esta época te venía re bien, Luisa, vos, porque era la que más podía jugar con las formas. Y te juro que yo no lo había visto tras lo que habías hecho, pero yo dije, nos va a volar la cabeza porque va a venir con unos... Como dijo Matilda, unos cuellos gigantes, nos va a hacer como todo el cuento. Y no, quedó ahí. Pero eso era lo obvio, Fabricio, eso era lo obvio. No, lo obvio no, Matilda. Esto también es de esa época. Por supuesto, pero no tanto. Pero no está la parte artesanal de Luis. ¿Cómo no tanto? Después que los seguidores de Luis se bardeen en las redes, dale, dale que sí. Mi amor, le he puesto cuatro o cinco. Pero a mí me pasa que le faltan esos pantalones. Mirá, ya te dije, cuando llegues acá, dirigite a mí, dirigite a mí. Me venís y me decís a mí. Mi amor, estoy de vuelta. A algún lado, chica. Estoy de vuelta. ¿Qué tiene que ver con la autopista? A ver qué dice Fernando. A ver. Yo me escondo mejor debajo de esta silla. No, me diga. Qué miedo, Fernando. Qué miedo. Vos que sos tan celoso, mirá. Tan celoso. Imagínate, el lío que te armo yo, lo que falta. A ver, Luisito. Sí, no te divertiste con este desafío. No te veo a vos. No veo tu mano en este diseño, la verdad. No veo que hayas exagerado en los 70, ni siquiera. No, la verdad que hoy voy a mantener la nota, pero no me parece tu mejor trabajo. Habló Payasín. Vamos a ver qué dice Gerardo, por favor. ¿Payasín? ¿Yo? ¿Payasín? Payasín habló, divertido. ¿Por qué pasó? Ay, no se divirtió. No seas mala, señora. Señora Matilda, payasín. Agárrense en la esquina. Vamos, Gerardo. Está peleadora, Matilda. Siguen. Esto es más 70s que el diseño. Este conventillo es conventillo 70s. ¡Ay, por favor! Pero mirá, dónde viene el conventillo de la paloma. Y nosotros que queríamos hacer un programa con Glam. Pero por favor, por favor. Dijo Gerardo recién llegado de Harvard. ¡No! Apagame a Matilda. ¡Viene para ti! ¡Dale, Gerardo! Bueno, Luis, en un concurso de diseño siempre esperamos sí lo lúdico y que la propuesta tenga cierta exageración, pero más que nada para que se lea a simple vista. Es cierto que el pantalón no da a la época, pero el conjunto da más bien así como una ropita sacada de una cómoda de la época. Nosotros esperamos ver juego, diseño, diversión, como decía mi compañero, en ese sentido, ¿no? No porque sea un payaso. Mantengo la nota porque está muy bien confeccionado. Bueno, muy bien. Luisito, como siempre, me imagino que aceptás todo lo que se te dice, pero si querés defender algo, defendelo ahora. Hay dos cosas. Primero, Flavio, te respeto y te quiero, pero para mí no da disfraz. Y acepto que hay imperfección y te la puedo señalar yo porque las reconozco, pero para mí está totalmente lejos de un disfraz. Eso por ahí. Segundo, lo del pantalón lo acepto, pero chicos, me acomodo con los géneros. Si yo tuviera mucho más género, yo era un súper pantalón porque si algo ha quedado claro es que estos pantalones a mí me encantan. Segundo, dije cuando entré, me inspiré, vi mucho desfile de Issa Loján en la época y Issa Loján en esa época no tenía maxi cuello. Es un cliché de la época que ya lo hice y me dijeron que parecía que saliera de la obviedad del cuello. Me quise ir por una onda más elegante porque si bien los 70, como están viendo, tiene mucha época de mezclas que arrastra hasta muchas cosas de los 60 y hay mucha variedad. Entonces lo acepto, pero para mí, Flavio, por ahí, para mí disfraz no baila. Pero vos podés entender que para mí de disfraz, ¿cómo? Vos podés entender que para mí da disfraz. Te lo acepto. Porque eso era algo con lo que lo bailé 200 millones de veces cuando hacíamos disco. Te lo acepto. Y era ponerte eso. Te lo acepto. Pero hoy Andrea me está preguntando que si acepto todo y dije dos cosas puntuales. Está bien, está bien. ¿Tu opinión? Me parece que está buena tu opinión siempre. Dice que siempre, pero aquí han estado parado cosas con... Ayer, casualmente, no voy a... Porque sería como... Pero han pasado cosas muy mal cosidas y él no le ha dicho disfraz ni le ha recalcado que la costura está muy fea y eso por ahí. Y segunda, con lo que dijo Fabri de los seguidores, ya basta. Entonces cuando yo te pongo buena nota, ahí sí te gusta y cuando te pongo mala... No, no. Yo te acepto todo. No, no, pero vos no me podés decir... Esperá, esperá. No me podés decir a mí lo que yo opino de otro compañero tuyo. Como está diciendo que alguien se paró acá y yo no le he dicho disfraz, a mí muchas cosas me han parecido disfraz. Entonces cuando te ponemos buena nota, somos geniales. Cuando vemos algo que es para crecer, porque en realidad acá no es para golpearte o pegarte o decirte algo mal. No, pero que me diga disfraz yo no lo veo como crecimiento. Y me lo has dicho de todo el jurado, tú eres el que me lo has dicho ya tres veces. ¿Que te parece disfraz? Sí, que ha hecho disfraz. Bueno, parece un disfraz. Bueno, está bien. Para mí otras cosas puntuales me parecen disfraces. Y con lo que dice Fabri... Pero eso me lo tenés que decir a mí, no de tus compañeros. Y con lo que dice Fabri... Perdóname, estamos hablando conmigo, estás hablando conmigo. No seas irrespetuoso porque estoy hablando bien. Y estamos hablando y estamos haciendo una devolución. Si te parece que está mal y te ofende, te pido disculpas si te ofende que si es un disfraz. Pero no cambies la mirada. Porque también tenés que ver que acá estamos para ayudarte a vos. Acá no es para hundirte a vos. Entonces no vengas con el copete alto. Siempre con un respeto. Porque el montón de cosas te he tirado la mejor. Entonces cuando hablas conmigo, háblame. No me ignores. Porque yo no te ignoro. Y yo veo lo tuyo y lo respeto. Y si te ofende la palabra disfraz, te pido disculpas. Es mi forma de decirte para ver lo que me pasa a mí cuando lo veo. No es para ofenderte ni para nada. Porque no me interesa para nada. Al contrario, me interesa que vos llegues a la final y ganes. Entonces acá no tenés un enemigo. Acá tenés una persona que te habla con respeto, con cariño. Y te he hablado fuera de cámara con mucho cariño. Entonces cuando se prende la camarita, a mí no me hagan el malito. Porque a mí no, ya soy grande. Vos sabés, vos sabés que yo nunca he ido por esa onda. Solamente para aclararte. A mí no me importa el fandom que tengas o esto y aquello. Porque para mí mi vida no pasa por ahí. Solamente es la ubicación de cada uno. Y no te quiero ignorar. Si no, que el otro tema también me llama mucho la atención. Que Fabri dice que van a atacar Matilda. Ya paren con ese tema. Yo nunca, y si él lo ha visto y que me lo diga, que me lo muestre, que yo he alentado a mis seguidores. Más bien en vivo, que es el dicho, que paren, que no sigan. Te puedo decir ya en este momento. Te puedo decir ya en este momento. Dime. Subiendo fotos de tus compañeros, en teoría porque están muy cerquita o porque pasaron justo al lado de una modelo, le sacás fotos y las subís para que después los seguidores te digan, ay, no respetan el distanciamiento. Estos justos estaban pasando. Y son cosas que hacés vos, Luis. No, no. Igualmente vos con tus compañeros. Entonces no vengas a cárcel a la Santa Virgen Mártir de Itatí porque no lo sos. No, no, no. Sos bastante siniestro. Y sos mal compañero. Estaba grabando a mi modelo detrás, como hacemos todo, estaba haciéndole porque estaba desfilando y atrás había un compañero tocándole. Luego que yo subo la historia. Y vos no lo hacés, vos no lo hacés. ¿De qué? Cuando acomodás una modelo, nunca se pasó que la tocaste sin querer o algo de eso. Y no fue una foto, fue un video, un modelo desfilando y salía atrás. ¿Sabes qué pasa? Ahora, segundo, ya va, Fari, que quiero, que quiero, porque si no nos tomamos todo el tiempo. Dice que vas a estar desfilando, yo nunca, yo si he visto en otros vivos de otros compañeros donde han dicho algo de mí y tengo capturas de video que si quieren las puedo traer, donde han dicho algo de mí y se cagan de risa. Yo nunca he hecho en un vivo y si quieren que lo hagan, nunca he alentado a eso. ¿Puedo decirte algo, Luis? Yo, sos un gran creador, estás brillando en este concurso, concéntrate, todo lo demás no importa. Pero te atacan mucho a mi... A mí me encanta porque vos tomás todo lo que te dice el jurado. Y cada día estás mejor. No te ocupes de los fans. Y nos ha llegado... No te ocupes de eso, no te ocupes de eso. Nos ha llegado a emocionar, nos ha llegado realmente a sorprender, nos mostrás cosas geniales. Ese es Luis también. Entonces, yo sé que hoy es un día bastante especial. Uno puede enojarse. No, qué loco, ¿no? Porque lo que es raro es que, por ejemplo, que también fue una de las personas que me comuniqué con alguien, Osmel de su país, para que se comunique. Entonces, me resultó raro, ¿viste? Claro. Ese choque. Por eso te lo digo. Pero te digo con cariño, ¿eh? Si no, vos sabés, como yo soy re loco. No me gusta algo y lo digo. Pero me parece que... Bueno, dejamos acá, ¿les parece bien? Sí, pero te pido disculpas si sientes que te ataqués, sientes que me pasó cuando escuché la palabra. Hay que largar las cosas, ya está. Hay que largar, ahí siempre es con respeto. Luis, gracias. Gracias, Sofía, hermosa. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, porque al que le toca también una tarea muy difícil es a Juan Sartor. ¿Por qué? Porque tiene que reemplazar a Leonela, que también ha sido compañera y amiga de la primera temporada. Adelante, Juan Sartor. Hola, Juancito. Hola, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Todo bien. Acá me quedo, ¿no? Para eso no sé para dónde ir. Sí, quedate yo. Moda de los 80 te tocó. Vamos a verla. Ahí vamos. Nos vamos a recordar que la década tenía que ver con el exceso. Claro, sí. Todo era grande, audaz, glamoroso. Se usaban trajes con grandes sombreras. Aparece el león hacia la segunda mitad de los años 80. El look punk comenzó a ser tendencia y gracias a las celebridades de la época, el gran ícono, chicos, ¡Madonna! ¡Poné Madonna! Y Cindy Lover. ¡Poné Madonna! ¡Poné Madonna! ¡Poné Madonna! Ese vestido era muy icónico de la época. Y la tela en color rojo y violeta. Moria, que ya hemos hecho este desafío. ¿Recuerda el público? Vamos a bailar y esta cicatriz va a ser más fácil encontrarnos. Muy bien, tenemos dos, vamos. ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hino! Ahí está Clotilde Borela, que fue compañera mía en las novelas. Aunque me engañe, aunque yo sueñe y me haga pis por los... Bueno, bien, adelante la modelo entonces. ¡Vamos con todo! Y a ver, a ver, a ver, a ver cuándo llega Estefi. ¡Sí! ¡Mirá vos! ¡Los 80 con Juan Sartor y este diseño! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Y lo está viendo Leo, claro! ¡Vamos, Juan, eh! ¡Viajamos con las décadas y llegamos a los 80! ¡Está! ¡Qué bueno Estefi! ¡Bravo, bravo! ¡Bellísimo, eh! ¡Bien Estefi siempre! Y a ver, Juan. Por favor, Estefi, pero entró una modelo de los 80. ¡Entró Madonna! ¡Qué es lo que es! ¡Alucinante, Estefi! ¡Alucinante! Bienvenida como siempre, por supuesto. Juan, te escucho. Ahí te tenés que parar en la pasarela de costadito. Los nervios que me da ser evaluado de nuevo es una cosa, te juro. Te vamos a hacer... Sí, me imaginé. Yo me acuerdo que siempre esta parte te costaba. Siempre, siempre. Esta nomás, y la antes de ti, coser y todo, te digo. Ahora, en el bar te veo bastante malo y con mucho carácter, ¿eh? Sí. Ah, bueno, porque... ¿O no, Fabri? Me encanta. Claro, muy bien. Porque la estuve enseñando un poco. Ahora queremos un intermedio. Ese Juan, no. Ya está. No, no, está ese Juan y de antes, ya está. Y tampoco. Un híbrido. No, no, no. A ver, vamos. Bueno, en este caso, como me tocó a los 80, decidí respetar algunas literalidades por la silueta, los colores, obviamente en el estilismo, Matilda. Me estuvo siempre ahí, viste, que enseñando demasiado. Siempre cerca. Sí. Y, bueno, le agregué la riñonera, que tiene bastante forma de riñón, no pueden decir que no. Y, bueno, nada, ella que es una bomba y que con dos trapitos sabemos que sale y la rompe. Así que, en este caso, igual, vengo a respetar y a defender el guardia de Leonela porque venía bastante abajo. Así que, a ver si podemos levantarla un poco. Bueno, vamos a ver si está de acuerdo de Leonela con esto que estás diciendo. Esperemos. ¿Cómo? Vete que Leonela te va a decir, ¿cómo decías que venía abajo? Vamos, mucha suerte. Gracias. Matilda. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, bienvenidos. Juan. Hola, Matilda. Bueno, a ver, me parece súper divertido. Es divertido. Es como, me da también un infantil, ¿no? Por ahí no me da tan, yo calle, usable. Pero tengo que reconocer que es de la época, la silueta también. Le pusiste todo. Todo. Tiene todos los colores de la época. Me faltaron los pochoclos, nada más. Yo no sabía. No, todo. Hubiese elegido o el cinturón o la riñonera. Perfecto. Parece que dos cosas ahí no le suman. Sacaría algunas pulseras, me quedaría con algunos collares, pero lo veo... ¿Pero para vos o no? No, no, no lo veo. No, pensé que yo le sacaría unas pulseras, unos collares y se los lleva. La hiciera. Ya no. La hiciera. No, se los sacamos. Ok, ok. Se los sacamos. Pero me gusta el body abajo. O sea, tiene cosas que son prendas icónicas de la época y silueta también. Está bastante bien. Me gusta, Juan. Me gusta bastante. Es un 8. Bueno, gracias. Que es para Leonela, por supuesto. Es un 8. Vamos a ver qué dice. Pero de la canada. A ver. Hola, Steffi. Juan. Qué lindo verte acá de nuevo. Me encanta. Me encanta. Bueno, creo que tomaste como cosas muy icónicas y las juntaste todas en un diseño como para darle esa fuerza y que digan, bueno, ¿quieren 80? Acá está todo. No está mal para una pasarela. Y también creo que fue un gran desafío para vos porque creo que es la antítesis de lo que sos vos. Total, total. Por eso tomé, o sea, decidí como llevar tal vez el mono a algo transparente, jugar con esto de la superposición entre el body y el mono. Llevar un poco a mi universo dentro de todos los colores y todo lo que es la época. El largo, pero ahí ese que es medio... Pero la verdad es que me sorprendiste, o sea, muy bien, muy bien, muy bien. Lo veo bastante bien confeccionado, el detalle que le pusiste ahí adentro de las mangas. El body de abajo está muy bien hecho porque da 80, esos que eran super cavados. Todo lo que nos remite a esa época. Así que la verdad te felicito. Creo que Leonela va a estar muy contenta. Es un 8 para hoy. Excelente. Vamos a ver qué dice Claudio García Satur. ¿Qué tal? Claudio ha entrado al set. Vos estás Madonna True Blue. Pasaste de... Está el club. Bueno, a ver. Me encanta. Me encanta porque es un camino de los 80. Puedes ir a la dinastía, podes ir a... No sé, pero este es el camino tectronic, el lado de la gimnasia, el culto al cuerpo. Esa época de todo el mundo iba a la gimnasia. Y esto es un género que no sé si la gente lo sabe, pero se llama chica ballet. Las chicas que van al shopping, con el collar y el chicle. Ella hasta tiene el chicle. Claro, la onda ballet girl, el chuple, el chuple, el chuple. Me gusta eso, que es un lenguaje que es claramente de los 80. Es indie, es color, es exceso, es más, es más. De hecho, sí, no va el cinto con el collar, pero es una ironía, creo, ya casi te diría. Una sátira y me gusta. Así que de lo que vimos hoy, querida, bastante bien. Es secreto. Gracias. Vamos a ver qué dice. Flor, ¿estás de acuerdo? No sé. Hola, Juan. Lo único que estoy de acuerdo es que me encanta conocerla a Juan. Muy bien. Igualmente, gracias. Me gusta verte en el bar. Bueno, gracias. Unos dientes divinos. Es un bombón. No solo los... Mirá lo que es la cariola. Me encanta y me gusta más con este color de pelo. Me encanta muchísimo, mal. De verdad, así que bienvenido. Gracias. Steffi, siempre es un placer. Sí, ¿qué me pasa? Sí, siento que está muy acertado con el tema de los colores. Lo veo como lúdico, pero no sé si me termina de convencer. Siento que no sé qué pasó con el tema de las décadas a los chicos, pero... ¿Qué no te convence en este caso? ¿Qué es lo que no me convence? No sé si tiene que ver con el exceso de accesorios o el mono ese transparente. Está como... Sí, no sé. Porque es todo. Pero igual está bien... Medio... La verdad que no quiero utilizar la palabra para que no se ofendan. No, no. Pero, viste, medio disfraz. Medio... Eso es lo que me da. Más que un vestuario en general. Perfecto. Sí, sí, es entendible igual. Pero bueno, para mí es un seis. Un seis. Vamos a ver qué dice Flavio. Estefi, divina. Amo a esta mujer. Sacar, maquillaje, todo. Divina, divina. Juancito. Bueno, Juancito es un bombón. Aparte de lindo, la cámara lo ama. Así que se te ve divino en televisión. Bueno, gracias. Tenés que estar más en tele. Soltero. A mí me encanta. Él hizo toda una ropa para mí para de tabú hermosa. Sí. Para una obra de teatro y muy compleja. La verdad que sos un capo, un capo. Sí, sí, muy talentoso. A mí me gusta, me gusta porque es impactante para la pasarela. Por ahí también comparto un poco con lo de Flor. Como que me faltaría algo más. Por ahí capaz que la parte de atrás del body, si bien la usaban cavadas, pero la usaban cavadas con medias. Claro, con polaína. No la usaban cavadas. ¿Te podés dar vuelta un poquitito? La usaban cavadas sin algo, ¿entendés? Entonces como más en aquella época por ahí, si no la usabas cavada, usabas más, te cortaba la cola. Viste, más ese body para mí es. Pero está muy bien. Es como que por lo menos nos da una propuesta de show, ¿no? De pasarela. ¿No lo ve como una sátira, como una ironía? Sí, puede ser como algo más... Y más burla. Más cómic de lo que fue. Cómico de la época. Hoy es un... Mira, porque te quiero mucho un 7. Ah, bueno, gracias. Bueno, menos mal. Pero va a ser lo que quería, imagínate. Porque si no... A ver, Fabricio. Bueno, Steffi, sos la Barbie de los 80. Pero mal. Juan, sí, por supuesto. Es un molo como los que hacés vos, como que es propiamente tuyo. Y abajo le pusiste el body, que está perfecto. Es tal cual, la sátira de los 80. Vamos a jugar a que viene ella y, no sé, como hace Mosquino sus pasadas cuando hace, no sé, inspirado a superhéroes y cosas así. Tiene que ver con esa cosa de la pasarela. Juan, me encanta. Un punto para arriba. Gracias. Punto para arriba. Vamos a ver qué dice Fernando, que está ahí peleando su lugar en el bar. Me está saliendo el ariano acá. Ahí, finca. Agarrate. Mirá que yo soy el taurino, voy por todo. Opa, yo soy el ariano, así que mirá. Te he hablado. Te digo que no dejamos nada en pie. Te he hablado. Muy bien. Mirá que acá hay mucho tauro, ¿eh? Vamos, yo solito me la banco. No hay problema. Votemos. Bueno, Steffi, iba a decir lo mismo. Sos la Barbie humana. Sos increíble, Steffi. Qué hermosa sos. Y Juan, me encanta. Esta exageración de los 80. La verdad que yo tenía ganas de ver algo así. Te felicito, es un punto para arriba. Eso. Bueno, gracias. Muy bien. Mirá cómo te lo dijo, hasta con bronca. Bueno. Gerardo. Hola, Juan. Qué gusto verte, Juan. Me llamó la atención justo que Leonela se puso rubia. Viniste reemplazada. Claro. Es una condición ser rubio para estar en el team Leonela. Las rubias al poder. Claro. Pero yendo al diseño, veo muchísimo los 80 en el body, por supuesto. Pero aparte te voy a contar, cuando yo hice la comunión en los 80 y algo, mi vieja usó una especie de mono como ese que vos hiciste y en el mismo color pero no transparente. Me encantó el recuerdo. Me llevó completamente a los 80. Es un punto para arriba. Pero perdón, Gerardo, usted vivió a los 80. No se me haga mi mamá más. No, yo hice la comunión. Perdón, Gerardo, discúlpeme. Pero su mamá era bastante señor. No, no, no. Yo hice la comunión y mi mamá se puso, juro, y tenía un pelito como redondito, rubio, 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 así. Muy encantado. Va, 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 va. Gracias, Juan, querido. Bueno, gracias a todos. Igual más de fotos de nosotros, de los papás. Gracias, Stefi. Gracias, mi amor. Bravo a los dos. Bueno, gracias, Macor, mercería mayorista. Macor. Y nos vamos a la moda de Lena, que le tocó un desafío súper difícil. ¿Por qué, Lena? ¿Por qué? ¿Por qué me parece difícil tu desafío? Porque está librado a la imaginación, sobre todo en tu caso, es muy personal. ¿Por qué? Porque es moda futurista y estamos viendo algunas imágenes para recrearnos. A ver. Es innovación, atrevimiento y autenticidad. Claro. Representa la modernidad y la vanguardia. Es una ruptura de lo tradicional. Es una experimentación de nuevos diseños, materiales y texturas. Su máximo referente, Lady Gaga. Claro. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Excelente. Adelante, entonces, el Sofía. A ver. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Cerramos el cine. Viajamos por todas las décadas y llegamos al futuro con Sofía. Y este diseño de Lena, mirá vos. Mirá vos. Es el futuro. Y un temazo arriba en casa. Vamos, vamos, vamos. Maravilloso, ¿eh? Guau. Guau. Qué bello. Muy bien. Diosa. Así al chino, mirá. En 20 años. Guau. Vamos a ver qué dice, por supuesto, bienvenida, querida Sofía. ¿Qué dice Lena? Bueno, me tocó un tema que me sacó de mi zona de confort. Yo lo que creo que nosotros en algún futuro vamos a usar algunas prendas de géneros que sean inteligentes, que no solamente nos proporcionen frío cuando hace calor y nos abriguen y pueden cambiar la temperatura. El género mismo puede cambiar la temperatura de acuerdo del tiempo, sino tal vez hasta algunos géneros donde podemos cargar pilas, baterías, o sea, algo relacionado con tecnología. Entonces, lo que tratee a hacer es que haya un poco de moda y que haya un poco de algo como de tecnología, paneles solares, y todas estas cosas que se refleja acá. Y bueno, así me salió. Me encanta, me encanta como lo presentaste. Vamos a ver qué dice la señora Matilda Blanco. A ver. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, chicas. Como siempre, tu pasada increíble. Gracias. A ver, el body y todo lo que tiene que ver con... Bueno, voy a ir a lo que no me gusta. Voy a ir a esa suerte de carpa. ¿Cómo? No sé cómo podríamos decir, o guardador de ropa. No. Era un futurista. Un iglú. Bueno, pero dale. Todo lo demás me gusta. Estoy diciendo lo que no me gusta. Deme, por favor, en mi momento. Cállese. Esa es la parte que no me gusta porque todo lo que vimos futurista en las escenas y en las fotos y en los desfiles es, digamos, usable, caminable. Claro. Esto es como incómodo, te podés sentar, es raro. Eso es la parte que no me gusta. Futuro no quiere decir incomodidad y tener un aparato que no te podés mover. Todo lo demás me puede ser una gran construcción, un buen pensamiento. Me hubiese gustado un poquito más de hombreras, de algo fuerte que la plante a ella en otro lugar. Pero decidiste tomar este camino y no está mal. Es eso, me molesta el aparato. Ok. El resto está bien. Es un 7. Gracias. Vamos a ver qué dice Vero de la Cana. Si está de acuerdo o no. A ver. Hola chicas, bienvenidas. Me encanta el gesto de la manga. ¿Cómo fuiste pasando? Me parece interesantísimo ese detalle. Sí, de la cintura para arriba es alucinante. Lo de abajo, bueno, tiene que ver con lo que vos te imaginaste, básicamente, porque es... No se sabe qué va a pasar. Es muy difícil. Es tu propuesta. Yo lo que hubiese hecho es haberle puesto una bota como más alta y más alta todo. O sea, más alta en su taco y más alta la caña de la bota. Pero eso sería estilismo. Pero porque creo que eso le daría más fuerza al vestuario. Ok. Como que ese zapato quedó tibio. Igual sabemos que no tenemos la parte del calzado. Apenas nos arreglamos con lo que tenemos por la pandemia. No, pero bueno, acá hay. Probamos igual, pero no quedaba lindo, la verdad. Probamos distinto. Era como que... Porque ella se achica. Sí, era como que no quedaba lindo, tampoco se lucía el diseño, así que... Bueno, no sé, algo ahí me falta o una media platea. Me falta algo, que como que lo termine de integrar. Pero valoro un montón tu creatividad y tu prolijidad. Gracias. Va a ser un 8 para hoy. ¡Eso! Bien, un 8. Vamos a ver qué dice Claudio García Sato. Hola, chicas, ¿cómo andan? Me fascina porque justo vos, que sos de otro universo, no te veo muy futurista, pero has logrado algo muy válido. Es válido, es válido, es creíble. Hay desfiles que han hecho cosas así o más extrañas en París, en Copenhague, en Dinamarca. Y está, está, lo veo, lo veo. Dinamarca, Copenhague. Ay, qué lindo, querido. Ay, qué lindo esos lugares hermosos, me hiciste viajar. Bueno, Copenhague es una de las capitales de moda que son más experimentales, no es ropa muy usable. Y esto no es usable, pero es un concepto, estamos buscando un concepto. Le dijeron futurista, hizo un excelente, para mí un futurismo, ¿no? A ver, sí da carpa, pero digo, son las asociaciones visuales. Es lindo, me gusta, está prolijo, es excelente secreto, pero es secreto. Vamos a ver qué dice Flor, a ver si entramos en discusiones o no. Vamos a ver. Elena, Sofía, amiga. Bienvenida. Bienvenidas. Gracias, Elena, gracias por este día, porque no me quería ir con un disgusto. Terminar, la verdad que futurista, me diste una propuesta, una propuesta tuya de futuro. Me gusta porque no tiene que ver con tu universo, esto no es nada cómodo para vos. Es un lado totalmente opuesto y me gusta todo, me gustan las mangas, me gusta porque de verdad es un pensamiento. Gracias. Y que tiene que ver con vos y con lo que vos pensás y sobre todo con algo lúdico y me encanta ver esa parte tuya. Elena, para mí son nueve. Muchas gracias. Gracias. Bien, quería contar al público que mire para allá porque escuché unas voces. Sí, ¿qué pasó? No sé si está todo bien, ¿no? Sí, sí. Son voces del más allá. Perfecto. Vamos a ver qué dice Flavio. Sofi, Lena, ¿cómo están? Bueno, yo voy a decir algo, que tengo un problema con el futuro, ¿no? Yo que hacía mucha revista, la revista era la vedette, era poner a la vedette, salía de un platillo volador y era plateado y matelacé. Plateado y matelacé y era... Lo odiaba. No es eso el futuro, eso no es... La cibernética es el futuro. Es otra cosa. Si la habremos visto. Claro, viste, siempre, salía de un ananá gigante, de un platillo volador. Incluso no bailaba la hija. ¡Tú, bueno! Pero, y esa parte del futuro, a mí me tiene como que el plateado siempre lo meten en el futuro, que onda, siempre es algo como que no tenemos oxígeno en el futuro, me pone como mal. De verdad que no lo veo al futuro así. El futuro es otra cosa, es otra tela, es otra textura, es como creo que va a ser todo mucho más cómodo. Orgánico. Orgánico, viste, que la tela tiene como un aparatito que te da, no sé, lo que dijiste vos... La ecología, ¿no? Claro, me parece que es eso. Pero bueno, pero, después de todo lo que vengo viendo, esto realmente es... Sí, es un aire, gracias. Una creación. Sí, una creación. Es una creación. Gracias. No lo veo con el concepto del futuro, pero sí lo veo que hay un trabajo que te dedicaste, que saliste de tu lugar de confort. Me parece que Elena también es una gran competidora, que empiezan a tenerle miedo a Elena. Elena, porque yo dije, ¿qué vendrá con el futuro? Y mirá con lo que vino Elena. Y te llevas un 9. ¡Bien! Excelente, me encantó. Fabricio, ¿usted qué opina de Elena? Chicas, ¿qué tal, Elena? ¿Lena tenías, sin duda, la tarea más difícil? Porque con una cosa de futuro vos caés en el disfraz, pero a esto estás de que pase a ser un disfraz. Y esto, sin duda, es un vestuario. A mí la parte de abajo me encanta porque nos contaste un cuento de que puede, no sé... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Vas a estar cargando las baterías de las piernas ahí adentro? ¿Qué pasa? Puede pasar cualquier cosa, no sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos qué vamos a poner. ¿Está secando la ropa? Claro, pero lo sabemos, capaz se mojó los pies, se pone eso y se seca el zapatito. No sabemos, porque es tu pensamiento, tu concepto de lo que vos ves que va a pasar. Con los materiales que están bárbaros, me encanta eso de los paneles en las mangas, me parece soberbio, Elena. Es un punto para arriba. ¡Eso! Muy bien, yo escuché por ahí que puede llegar a existir la ropa que se ajuste a tu talle. Que vos te la pones, compras el modelo y se ajusta a tu talle. Bueno, las tapas, viste que las tapas ahora apretas y se ajusta a la estupida. Vamos a ver qué dice Fernando. Elena, sí, es muy subjetivo el futuro y lo que hiciste para mí, lo que hiciste vos, es increíble, Elena. Tiene trabajo, tiene idea, como dice Fabri, lo de las mangas es sorprendente. El arnés que tiene como corpiño, Elena, es un punto para arriba. ¡Eso! ¡Belavo, Gerardo! Bueno, hola Elena. Antes que nada, me respeto muchísimo el camino que tomaste y te digo de entrada que tu diseño para mí es un punto para arriba. Lo que yo considero que el futuro va a tener mucho más que ver con lo que realmente sea reciclable y lo orgánico. Y la alta costura es una de las cosas que es más sustentable. Entonces, lo digo como concepto de la sustentabilidad porque todo lo que crea desecho no va a estar en el futuro porque ya hemos creado un montón de desecho con el plástico. Tendría que ser ahora, ¿no, Gerardo? Y también con la tecnología. Y también con la tecnología. Y también con la tecnología. Ahora, sí. El futuro es hoy. El futuro es hoy. El futuro es mirar el coronavirus. Hoy. ¿Sabés qué? Pero si la gente no se para la basura, ¿de qué va a estar? La nueva generación. Claro. La gente está genial. Bien, Gerardo, entonces, sigamos. Ni hablar. Entonces, lo que realmente va a ser sustentable es que las prendas las podamos usar muchas veces, mucho tiempo y perduren durante años. El concepto me encantó, es un punto para arriba. Eso. Muy bien. Lena, aplaudida. Por todos los costados con esta modelo. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir? Perdón, ¿puedo tomar un minutito? Sí. Quiero mandar un beso a toda mi familia, pero en especial a mis abuelos que siempre me miran y, bueno, están ahí, pobres. ¿Cómo se llaman los abuelos? Juan, Susana y Bernardo. Les mandamos un beso grande acá de todo el equipo. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Muy bien. Genial. Me gustó. Sorprendió, Lena. Sí. Es muy fuerte. Gran competidora, Lena. Gracias a Bafangulo, cantina italiana. Y lo tenemos a él que hoy cumple 25 años. ¿En serio? Feliz cumpleaños, señor José Perea, desde Córdoba, España. Hola, José. Hola, José. Hola, José. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy feliz. Ay, o sea, estaba súper nervioso. Me sentía como el primer día para conectar con vosotros. Qué guay, qué ilusión. ¿Cómo estáis? Acá estamos muy bien. Por supuesto que se te extrañe. Me lo dice toda la gente por Instagram que te extrañan un montón, pero sabemos que está muy bien, que tu familia hasta que te extrañaba está genial. ¿Cómo estás viviendo ahí, en este momento, en ese pueblo hermoso, que es bellísimo? ¿Cómo estás vos? Contame, ¿cómo la estás pasando? ¿Recibiste muchos regalos? Lo que quieras contarme. Pues nada, ha sido un día muy guay porque desde que llegué aquí he estado con los míos, he disfrutado de mi familia, he disfrutado de mis amigos, me han propuesto proyectos muy guays. Corte y confección me ha abierto las puertas de una manera increíble en España, así que es un placer. Y estoy súper ilusionado, Andrea, con muchas cosas. O sea, debo a Corte y confección muchísimas cosas y tengo muchísimas cosas entre manos que cuando todo se estabilice un poco, seguro que saldrán a la luz. Así que estoy súper contenta. Es que estoy muy ilusionado, o sea, era mi mejor regalo. No he querido soplar la pela porque digo, es que la voy a soplar con vosotros. ¡Ay! ¿En serio? Escuchame, ¿qué tenés puesto ahí que veo como una parte así muy... A ver, ¿qué tenés puesto? Como algo futurista, ¿no? Mirá que lindo. Mirá que lindo lo que tenés, pues. ¿Cómo es lo de menos desfilar, Andrea? ¿Cómo extraño? Ay, Dios mío, qué ilusión. ¿Cómo están todos mis compañeros, los que quedan, madre mía? Ese programa maravilloso que aún sigue. ¿Cómo extraño esos volados divinos que nos proponías acá? Todo el tiempo y vas a soplar, vas a cumplir todos tus deseos. Yo de acá te lo... Mirá, ahí está. ¡Ay, tuve! ¡Ay, 25! Ahí vamos a prender las velitas entonces y te vamos a cantar un feliz cumpleaños. ¡Qué genio que es! Ya vamos con la... Ahí está, vamos con la música. Y... ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Feliz! ¡Eso! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡José Perea! ¡Que los cumplas! ¡Bravo, bravo! ¡Ahí va! ¡Vienen todos sus compañeros! ¡Adelante! ¡Pasen, pasen, chicos! ¡Pasen, por favor! ¡Bravo, José! ¡Ay, me voy a llorar y todo! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Ahí está Juan. Ahí está Matías. Ahí está Elena. Yo sé que se siguen comunicando de todas maneras, ¿eh? Espero que me echen de menos, ¿eh? ¡Obvio! ¿Cómo que no? Escuchame, ayer hasta que hicimos videos. ¿Qué es? ¿Qué, Mati? Me queda menos para el reencuentro, chicos. Que falta muy poco en el programa, que lo estáis haciendo súper bien, que sois los mejores, que estáis aguantando el show, que estáis haciendo unos diseños increíbles. O sea, que gane el mejor, que yo tengo mi preferido, pero bueno, eso se queda en mí. Así que nada, que la audiencia vote y que sois lo más. ¡Bien! ¡Excelente! Vamos a ver, saludalo a Gaby acá, que hizo todo, todo, la llamada en el Skype. Y como siempre, o sea, lo que más he hecho de menos del programa, Andrea, ha sido la producción. Ese Gaby, ese Ariel, esa Barbie, todo el equipo, la cámara, ese cariño, lo he hecho de menos. Pero que nos seguimos comunicando, o sea, que siento que sigo allí. Y volveré pronto, ¿eh? ¡Groso, Josio! Para la cuarta, para la cuarta, pues... Como concursante de la cuarta elección... No me hagas ilusionar, Gaby, si no hay cuarta. No hay cuarta, no, es... Mienten, 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 no hay... No he recibido ningún contrato, no he firmado nada, José. Bueno, porque si inventen algo para mí. Yo te digo que acá, si acá no hay cuarta, que por ahora no tengo noticias, me voy a España, José. ¡Me voy con vos, chavales! Bueno, será recibida con los brazos, tío, tío. Qué guay, o sea, nos vamos a reencontrar muy pronto. Yo sé que he dejado ahí a compañeros maravillosos, a Gaby. O sea, seguro que pronto nos veremos, sea allí, sea aquí. Pero muchísimas gracias por este sorpresón y este detalle. Y nada, lo llevo en el corazón, así que... Acá Vero de la canal te quiere mandar un feliz cumpleaños desde que empezó el programa. ¿Qué tiene tu vestido, Vero? ¡Que no pude decir! ¡Qué guapa, Vero! Bueno, te prometí que para tu cumpleaños me iba a poner tu vestido, así que acá estoy. Mirá, ¿me queda bien? ¡Increíble! ¡Ay, me encanta! ¡Qué guapo estáis todos! He hecho mucho de menos a Matilda, Vero, Santiago... Matilda, saludalo. Que se incorporaron nuevo. José, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Contámoslo, estás bien? Creo que estoy un poco más delgado, porque ahora con el deporte y la piscina, pues te pierdo un poco de peso. Pero si ya eras delgado, ¿qué pasó? Come un poco más. Escúchame, José, estás muy bronceado, ¿eh? Sí. No te reconozco de tan bronceado que estás. Me ha sentado bien el verano, entonces. Escúchame, ahí vos podés ir a tomar sol. ¿Cómo está la situación en España en cuanto a la pandemia? Está complicado. O sea, puedes ir a... Puedes tener ocio con un grupo pequeño, con tu familia más cercana, con tus amigos más cercanos. Y la verdad que seguimos con el mismo miedo como siempre, a ver si la cosa cambia o nos traen nuevas novedades que nos cambien un poco el futuro. Porque la moda, y hay muchos sectores que lo van a sufrir mucho. Así que, jóvenes emprendedores como nosotros, tenemos que aportar esa alegría para que la gente pide para adelante y no nos vengamos abajo. Y nada, eso es lo que está pasando en España. Ahora tuvimos un punto bueno, pero parece como que estamos retrocediendo atrás. Así que no sabría resumirte realmente cómo estamos. Pero bueno, yo estoy bien, los míos están bien, la gente que conozco está bien. Lo que tenemos es que cuidarnos, protegernos, tomar todas las medidas de precaución. Bueno, contame cómo está la diosa de tu mamá. ¿Se encuentra bien? Contame de ella. Está guapísima, Andrea. Es que mi madre también, la pobre, cuando empezó a pasar todo, sufrió un poco porque decía a mi hijo tan lejos. Lo bueno es que sabía que me cuidaba muy bien. Pero ahora ya que me tiene más cerca, pues nada, todo el día comidas familiares, todo el día de risas, todo el día de cachondeo. Yo sé como un poco la energía positiva de la familia. Y ahora nada, nos vamos a juntar todos para celebrarlo. Y me darán sorpresas y tal, pero he de decir que la que más me ha gustado ha sido la de hoy. O sea, no me la esperaba. Mi amor. Gracias, de verdad. Y escúchame, José, ¿cómo están los abuelos? Mi abuelo, encerrado, los tenemos encerrados porque sí que verá que la gente mayor es la que más precaución tiene que tener. Y nos vemos, pues, mi abuela me abre la puerta de vez en cuando me hace comida, de vez en cuando me trae jamón. Y lo trae. Y la abuela me tiene muy contento. Y nada, eso, que los abuelos están bien y, bueno, bien, poco a poco. José, a pesar de que tenemos una diferencia de edad muy grande, yo te siento un amigo, te adoro con el alma, vos lo sabés. Y esto, bueno, no sé, desde el primer día que te vi, te adoro, te amo, te extraño. Y vos sabés que desde acá yo te mando un súper, mega, ultra, feliz cumpleaños para vos. Sí, muchas gracias. Gracias, querido. Gracias, José. Que la pases lindo, que termine excelente tu día. Chau, mi amor hermoso. Disfrutá, disfrutá de esa vida hermosa, de esa juventud que tenés. Chau, querido. Qué divino, me encantó ver a José, realmente. Lo amamos, lo amamos. Así que mira, mira, ahí sigue, ahí sigue bailando. ¿Le ve? Ahí está. Se levantó José. Gracias, Singer, por estas máquinas maravillosas. Gracias, José, por festejar tu cumpleaños con nosotros. 25 años, quien pudiera. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, José. Nos despedimos juntos. Hasta mañana. Vamos con todo a bailar con vos. Eso. ¡Viva la Pantoja! ¡Viva la Pantoja! ¡Viva la Pantoja! ¡Viva la Pantoja! Las estrellas y un celo lo bañan de cada Y el dorito que fue a mío y le canta valiente